¡Suscríbete al canal! 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 Erwan, y Rae trabaja en diseños incomprensibles en sus pergaminos, aparentemente indiferente a su alrededor. Dorn, Dornea. Las noticias de vuestros allegados van llegando con cuentagotas. LJ se resiste a dar demasiada información a Dorn sobre su esposa. Pero Alanna suena entusiasmada al contarle a Erwan que un grupo de casi tren, 40 refugiadas Goliat, han alcanzado de Kolaer, llevando con ellas un puñado de niños y ancianos. Al parecer Melora y Alanis han tenido a bien bendecir la ciudad subterránea con un abundante y enorme huerto en el lugar en el que antes estaba el cementerio, donde peleasteis con unos zombis. Que estará dando comida suficiente al llegar al invierno. Desde Vigan, un clérigo llamado Durifam Stormtow logra contactar con Mako para asegurarle que Dante se encuentra bien y que cada día se come el almuerzo de al menos dos monaguillos. Y que intentará enviarle a Wigdon con la siguiente caravana si eso resulta más conveniente. El tercer día de viaje dejasteis Merin y sus familiares calles a vuestra espalda. Ahora, hacia el final del sexto, veis Noscom en el horizonte. Haced una tirada de historia, por favor. Con ventaja si vuestro personaje es de Ordenia, que creo que ninguno, literalmente. Bueno, soy amnésico, así que a lo mejor. Tú no tires. Eso no la tires. Historia, mi especialidad. Veinte natural. ¿Dónde has escuchado hablar de Noscom, Ervan? Seguramente porque alguno de los que... Alguno de los combatientes con los que luché en el Toro Azul debía ser de aquí. Vale. Noscom es una ciudad peculiar. Si estáis en el mapa... Voy a, por cierto, poner el mapa y retocar el mapa. Porque están todos los avatares mal aquí. Tenéis acceso a las anotaciones en el mapa, ¿verdad? Las ciudades pequeñitas que vamos marcando. Sí. ¿Las distancias están bien? Sí. Ahora sí. Vale, lo digo por si acaso. Como sale que Noscom está como a cuatro días, menos de cuatro días de wisdom. Sí, pero hay en plan... ¿Cuatro días? Espérate que compruebes. O sea, lo digo por si acaso. Lo digo por saber. Por tiempos nada más. Por hacerme una idea. ¿Cómo se mueve el mapa? ¿Entonces qué he cogido yo? Está seis días y además no puedes ir recto. Tienes que esquivar montañas y eso. Lo que he puesto ha sido que habéis hecho una parada en Mering al tercer día. Más al norte. En algún momento descubriré cómo se hace para hacer caminos. Con control, creo. Ah, ¿verdad? Así y así. No, me salen círculos. Bueno, da igual. ¿Cómo mover el mapa? Con el ratón derecho, lo deja pulsar con el ratón derecho, Cris. Ah, eso no. Gracias, gracias. Eso es, gracias. Vale. De todas formas... Perdón por que esté cenando, pero es que no he merendado. Tengo mucha hambre. Lo siento. Bueno, eran unos tres días hasta Mering, que es una ciudad que ya conocéis, en la que conocisteis a una encantadora muy famosa que os cobraba una pasta por cualquier cosa. Ahí no habéis parado mucho y habéis seguido hacia el sur. Vuestra intención es hacer un momento que os cambio, me concentro y termino en un momento. Eroan aquí. Yo aquí abajo. A esto más grande. Vale, vale. Freya. Eroan. Rae. Y esto aquí. No. Esto aquí. Vale. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué mi marido tiene cuatro pantallas y yo tengo un portátil y mi teléfono? ¿Por qué odias tener más de una pantalla? Hacia el sur de Wigdon, al suroeste de Wigdon, es Can Marim, que es la primera ciudad de ahí. La siguiente es Noscom, que es a donde os estáis acercando ahora. Hay una más allá que se llama Limster. Una al lado del lago Hobasha, muy al sur, que es Penhample, la última ciudad importante del reino antes de la frontera. Y luego ya pasaríais a Rotsham, ¿vale? Vuestra idea es seguir más o menos esta línea de ciudades que tienen rutas muy rápidas, bien transitadas, tranquilas entre ellas. Eroan, Noscom es una ciudad curiosa en el sentido de que técnicamente no está gobernada por el rey. No está gobernada por la corona de Ashwood. Es un lugar que tiene una antigua cantera de marga. ¿Sabemos lo que es la marga? No. ¿La dragona? No, es una piedra sedimentaria que es como una mezcla de arcilla y cal. ¿Vale? Es muy específica, ocurre en muy poquitos sitios. Y aquí además tienen lo que se llama la marga celeste. Es un salimento que sale de un color azul celeste muy clarito. Noscom trabaja, hace armas, es famoso por sus armas de esta sustancia, que son frágiles pero muy ligeras, dime, Diego. Veo que vosotros sí que tenéis como marquitas de los pueblos, ¿no? Eso yo no lo estoy viendo en mi... Yo no lo veo tampoco. Vale, si estáis en Foundry, una de las opciones tiene una forma como de marca libros. Pone Journal Notes. Vale, ok, perfecto. Le dais y aparecen todas. Ahora sí. Y si pulsáis Alt en vuestro teclado, además, sale el nombre de todas las que tenéis disponibles. Vale. ¿Dónde? Very good. Es como un ícono de etiqueta a la izquierda, en el menú. En el menú que hay del 6, el de la personita, la regla, la chincheta, pues la de abajo a la izquierda. Joder, estaba mirando a la derecha. Vale, 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 vale. Ok, perfecto, gracias. Vale, vale. Eso, en esta ciudad se trabaja este... ¿En dónde? En la sustancia, en Noscom. ¿En qué ciudad? Noscom. Vale. Se podían escribir cosillas en el Foundry. O sea, si yo quisiera escribir algo en Noscom, por ejemplo. Si lo hacéis todos en la etiqueta de Journal del menú a la derecha, debes tener en Ordenia una entrada que pone en Noscom. La abres y tienes espacio para escribir. Si lo hacéis todos a la vez, no sé qué va a pasar. ¿Vale? Vale. Bueno, así vamos aprendiendo a manejarlo. Muy guay. Sí, sí, un poquito poco. Muy guay. Pues eso. El rollo es que esta ciudad tiene herreros que convierten esta piedra en una especie de metal con la que hacen armas cortantes. Este proceso genera un residuo que, a su vez, es un abono increíble. Se vende a todo el reino y todo el reino tiene unos cultivos alucinantes gracias a esta sustancia. Entonces, básicamente, en esta ciudad reina una orden de caballeros que descienden todos con el mismo apellido. Todos son la familia que controla esta cantera. Y ha habido muchos intentos de la corona del rey de entrar aquí y convertir esto en lo que tiene que ser, que es parte del reino y tal. Pero siempre se han negado porque, además, la población apoya mucho a esta familia. ¿Cómo se llaman? Los Garrett. Con ese nombre no me fío de ellos ni de coña. Ya. Ok. Estáis en el horizonte, os quedan unas horas para llegar. Lleváis días viajando juntos. Rae, por favor, haz una tirada de inteligencia. ¿Inteligencia de este caso? Con competencia, con cualquiera de tus... Vale. A ver, ¿qué competencia estarías utilizando? Entiendo que herramientas no, pero... Es que no sé para qué exactamente ahora mismo. Estamos hablando del diseño que estabas intentando... Ah, de acuerdo. Yo juraría que Arcana, teniendo en cuenta la situación. Diría porque son planos literalmente mágicos del diseño. Vale, ahora me estoy tirada por aquí. Frank, creo que has intentado intervenir, estás muteado, que lo sepas, ¿vale? Bueno, estaba levantando el dedo para hacer una pregunta. ¿Podemos lamer la piedra azul? La piedra azul le está controlada... Ahora mismo estáis viendo el pueblo de lejos. Vale, pero cuando lleguemos... Cuando llegues puedes intentar lamer toda la piedra azul que quieras. Vale. Puedes hacer lo que quieras en dragones y mamorra en un juego de rol. Creo que... Lo he dicho alguna vez esto. El total mon esquife. Vas trabajando, estás... No voy a decir que obsesionada, pero muy enfrascada con este proyecto. Tienes problemas porque hay un componente mágico, hay un componente tecnológico, hay un componente biológico y la forma en que se mezclan las tres cosas no son tu especialidad, pero haces tímidos avances en ello. Vale. Mientras tanto, Sharia, si vas a estar entrenando con tu cacharro... Wow, mi conexión está mal con el culo. Sí, te va un poco mal. Haz una tirada, por favor, de... Haz una tirada de sabiduría primero. Vamos a ver si empieza a ir un poco mejor. Con ventaja por la ayuda de Erohan, ¿vale? Erohan no ha luchado nunca con un arma como esta, pero más o menos puede intuir que ciertos movimientos son más cómodos que otros y eso sí que pueden, ¿no? Erohan es una experta en todo tipo de armas. La persona que te enseñó a pelear se aseguró de que probasos casi todo y aunque no conoces el arma específicamente... Similares. Entiendes el equilibrio de armas, calibras el peso y ya sabes qué tipo de armas parecidas has utilizado, etc. No se te oye ahora, Diego. Aunque no sea exactamente igual que el bow, un palo alargado dentro de lo que cabe, más o menos tendría que saber manejarlo, aunque no sea competente. Tienes ciertas facilidades por el hecho de que eres competente en bastones, pero es un arma completamente distinta por la masa, el peso y el equilibrio. De cuenta que tú estás acostumbrado a un bastón que además tiene diferentes pesos en los dos extremos. Esto es una vara de metal cuyas hojas son espectrales, no pesan, no tienen peso. No estás muy acostumbrado a utilizarlo, ¿vale? Te estoy permitiendo tirar porque eres competente en bastones y estás entrenando una cantidad dilatada de tiempo, ¿vale? A todo esto, 8 en ventaja. Teniendo 4 de sabiduría. Es un arma muy guay, es un arma muy peligrosa. Es un poco como te imaginas que sería aprender a pelear con sables láser. Habrías con todo marcado, heridas en los brazos, por todas partes, los tobillos, ¿vale? Intentar girarla a tu alrededor y tal. Te has ido haciendo cortitos. ¿Sabes que no es fácil manejar esto? Es un arma impresionante, yo creo que se te está dando bastante bien para no haber usado nunca una de estas. No va a ser fácil, Sharia, no es tan fácil aprender a usar este tipo de... Bueno, seguiremos entrenando. ¿Cuento contigo? Ah, sí, 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 claro. Eso, te haces cortes que van a dejar marca por todo el cuerpo y, en fin, la ropa... Igual te pido que gastes dinero en ropa cuando llegues a los pocos. ¿Ropa? Sí, lleva ropa económicamente, Sharia. ¿Saria? No, no parece... Igual para entrenar me quito la parte de arriba, por lo menos para no estropearla. Los pectorales al aire, sudor... Dios mío, firmes hombrosas de Sharia. Freya, no me has dicho nada esta semana por WhatsApp, pero sé que Sharia no has tenido la oportunidad de decidir qué has estado haciendo estos seis días. Si quieres algo este típico. Yo, ya sabes que quería mejorar en puntería, pero no sé hasta qué punto podía o no podía. ¿Qué has estado usando? ¿Qué has estado haciendo? Mi... Mi... Tirachinas. Tirachinas no mágico. Mi tirachinas no mágico, sí. He estado usando mi tirachinas no mágico y he estado entrenando muy fuerte con mi tirachinas no mágico. Es más, he estado cazando las cucarachas para hacer mis cucarachas garrapiñadas, tirándoles piedrecitas con el tirachinas. Ya he matado un buen montón, creo. Has aplastado un montón de cucarachas. Freya es competente con todas las armas, no exóticas. Técnicamente utilizas un tirachinas igual de bien mecánicamente, por las reglas del juego. Lo utilizas igual de bien que una ballesta, un hacha, una de tus hachas, una jabalina, todas las armas normales que existen se dan bien. ¿Vale? Ya, pero creo que se me ve mejor. Tira tres ataques con el tirachinas, por favor. Es destreza más competencia. ¿La competencia ahora estáis en tres? Un momento. ¿Yin... ¿Yin? Sí, sí. Vale, pues tu destreza más tres, más el lado de la veinte. Vamos a ver cuántas cucarachas has estado. Tres ataques más tres, más la veinte. Le sube la destreza en tres puntos. Hoy tengo el cerebro completamente apagado. Yo voy a tirar, te digo lo que me salen los dados y tú cuentas. ¿Tu destreza es cuánto? ¿Uno? Vale, ¿tu destreza es, perdón? Mi destreza es... ¿Uno? 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 Sí, por aquí en Dex veo unos por todas partes. Vale, vale, vale. Así que voy a suponer que es uno. Venga. ¿Veinte? Ah, mira. Me voy muy rápido. Tu dado se está convirtiendo en una moneda. Poco a poco. ¿Y trece? Consigues no empeorar. Los primeros días es todo desastroso. Los segundos días te sientes en racha y al final cuando vas cogiendo a Cayo es como... Bueno, sí, se me da bien. Plas, plas, cucaracha, plas, cucaracha, plas. He fallado. Plas, cucaracha. Vale. Y también me gustaría saber si Freya ha encontrado alguna planta o algo que le haya llamado la atención para sus comidas. Algo que le haya parecido que... Vale, que era con el kit de herboristería. Vale. Voy. Tienes competencias, llegues más tres y haz una tirada de sabiduría. ¿Qué? Tienes sabiduría. Tienes sabiduría. Tienes más sabiduría. Más sabiduría, más lo que sabes. Vale. Pues dieciocho. Más tres. Has dicho, ¿no? Vale, sí. Este terreno, esta zona, es... Es muy... ¿Qué te pasa? Estoy buscando mi cuaderno para contar cosas. Ah, me está haciendo silencio. No, perdón, perdón. Es una zona dedicada a la agricultura. Los campos, no hay prácticamente zonas salvajes. Los campos se extienden delante de los otros verdes y dorados. Y es difícil encontrar nada interesante. Sí que cruzáis algunos bosques. Y tienes bastante suerte en encontrar nuevos ingredientes. Te puedes apuntar el equivalente... El equivalente a seis monedas de oro en comida, en cosas, en ingredientes, ¿vale? Sabes que tú usas ingredientes para hacer cosas que están abstraídos como dinero. ¿Encuentro algo que me llame la atención que no sepa lo que es? Nada que no pongamos en estas tierras. ¿El qué? Nada que no pongamos en estas tierras. Vale. Muy bien. Y voy charloteando con los animales también, porque yo puedo charlotear con los animales. Entonces... Sobre todo pregunto si han visto algo extraño. A ver exactamente cómo funciona eso. Ardi, 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 ¿y qué? ¡Vallenita! Eso es con los búhos. No, 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 no. Y con las musarañas es... ¿Y con las cucarachas? Las cucarachas no hablo, te doy las gracias. Puedes comunicar ideas simples a criaturas pequeñas o más pequeñas. O sea, pequeñas o milíneas. Ardillas, tejones, conejos, etc. Les pregunto. ¿Extraño? ¿Peligroso? No, están... Más de lo normal. Te hablan... Te hablan de movimiento. De... De movimiento hacia el sur. De gente que les molesta. De migración. Joder, ¿son ardillas fachas? Todos los animales son nazis en este... ¿Todo en Arellas es nazi? Algunas cosas no, pero... ¿Por qué los animales son nazis en general? No lo sé, es una cosa de los animales. Si los animales pudieron hablar, dirían... Levantado un muro y dejad a los humanos al otro lado. Y contrato. Sabéis que el sentido de Zogazar viene por el norte. La gente se mueve hacia el sur. Vale. Pues ya está. Vale, pues no es como se abre entre vosotros. Como una sandía madura, yo qué sé. No es mi día tampoco. Mirad, el horizonte... El sur parece una sandía madura hoy. Creo que no he visto muchas sandías últimamente, ¿no? Ni últimamente ni... Ya son esta costa que es así alargada, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces no. ¿El pueblo se va acercando o...? ¿Cómo es el pueblo? ¿El pueblo se va acercando? ¡Oh, Dios, salto! No se acercas, no... ¡Guau! Un pueblo... Sí, no. O sea, que es un pueblo de Final Fantasy. El pueblo es achaparrao. Está en una pequeña colina que sube hacia el oeste suavemente. Y está ahí, junto a un arroyo pequeñito en el que tiene un par de molinos de agua corriendo. No parece muy grande. No calculáis que más de... No calculáis que llegue a mil personas, si quieres. Has dicho que es un... Es una zona muy... Agricultura, sí. De agricultura y demás. ¿Vemos movimiento? Vemos agricultores, pastores... Lo habéis visto en todo el... Hay baques. Hay baques por todas partes. Si recordáis, Mering, la ciudad que está al sur de Wigdon, por la que ya habíais pasado y por la que habéis pasado esta vez, se llama La Abundante. Así como Horncliffe es la centenaria ciudad de Horncliffe, Mering es La Abundante Ciudad de Mering. Tiene los mayores campos de cereal y de verdura del reino. Están en esta zona. Y realmente los estáis cruzando ahora. Habéis visto granjeros, habéis visto granjas, ganaderos, habéis visto campos enteros de trigo. Los habéis cruzado por caminos habilitados. Y la gente parece maja. O sea, cuando nos saludamos y tal. ¿Qué tal el día? Pues parece que va a llover. La gente de Ordenia en general es de la más campechana que te vas a echar a la cara en todo Areia. El resto de países tienen de una forma u otra problemas que les hacen ser reclusivos, de algún modo. Ordenia es casi el único país que se abre en vez de cerrarse. Todo el mundo es amable, todo el mundo está muy acostumbrado a ver gente de todos los ancestros, de todas las razas. Y todo el mundo saluda con el gorro, como Brad Pitt en la peli aquella. Todo el mundo está bueno, todo el mundo está bueno en Ordenia. Todo el mundo está bueno. Eso es canon. Eso es canon. Sí. Que nos han hecho una movida de esas en el chat. Y que hola a todo el mundo. Bienvenidos a la raid de Medina AED. No sé quiénes sois, pero hola. Nos pilláis en ningún momento. Nos queremos. Entiendo que si no hay que hacer ninguna conversación ni nada, entráis en Noscom. Espera, espera. Me voy a acercar a Rae. Oye, Rae. 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 Que yo no sé si has pensado en lo del tatuaje, en lo del dibujo que te hice, pero yo es que me sentiría súper orgullosa si lo hicieses. Pero sin presión. Si tú ves que no estás preparada, pues nada, no te preocupes. Pero que a lo mejor igual en este sitio tan chulía hay alguien que te lo pienses. ¿Quieres que en el pueblo de los granjeros me tatúe el símbolo en el pueblo de los granjeros? Te voy a explicar una palabra que tenemos los enanos en nuestra cultura. Hay una palabra que se llama higiene. Entonces, esterilización también es otra que usamos a veces. Entonces, cogemos y estamos en un sitio donde no hay... Soy súper clasista, Rae. Nunca lo hubiera dicho de ti. Que sean granjeros no quiere decir que sean poco higiénicos, ni poco sanos, ni poco sanos. Señora, hace un montón de heces de vaca que habrá por algún lado seguramente. Hay un señor tatuando al lado del montón de heces de vaca. No me caéis bien. Va a explotar, que sepáis que ese montón de caca de vaca va a explotar. Algún día ocurrirá. ¿Te encuentras bien? Freya, las cacas no explotan. ¿Me puede acercar al señor y preguntarle cuánto cobra por tatuar? ¿Qué? ¿Cuánto cobra usted por hacer el tatuaje? No sé. Es que tengo una amiga que no hace mucha ilusión. Ah, pues se lo hago gratis. Este es mi colega. Esto es una buenísima idea. Es una buenísima idea. Sí, no compro por esto ni nada. Tengo que decir en Honduras la transparencia que estoy ligeramente borracho. Eso sí. Estupendo. No, no, no. Si esperas un minuto te hago lo que quieras. Pues sí, sí. Rai, Rai, ven, ven. No, 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 no. Es un tatuaje muy importante. No, hay, no, no. Marco, tú quieres conservar todo tu pelo del cuerpo, ¿verdad? Me estás amenazando. No, 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 no. No, pero la mierda explota. Te estoy amenazando. ¿Qué le ha pasado a Rai? Esta no es la nuestra. Nos la han cambiado. Tengo que confiar en tantos seis días. Soy un racista respecto a las heces de vaca. Lo siento, me triguerea mucho las heces de vaca, específicamente. Bueno, pues nada. Me lo voy a tatuar, me lo voy a tatuar. No, de verdad, fría, me lo voy a tatuar. Pero no me lo voy a tatuar aquí. Lo voy a hacer en un sitio en condiciones. Guay. Tienes que a la altura de tu... ¿A qué altura? A la altura de la cintura del... Perdón. Me parece fatal aquí el despacho que le estoy haciendo al buen hombre. Que solo está un poco borracho. A mí me da igual. Me parece que se acaba de desmayar. ¿Eso es un oso búho o es un dragón? No, son un oso y un búho, pero están en perspectiva uno detrás de otro. ¿Están follando estos dos? Parece que se me... Son un oso y un búho teniendo sexo. Mi amigo tiene gusto muy especial. ¿Cómo se llama su amigo? ¿Qué exciting? Mi amigo se llama... Morgard. Morgard es un nombre muy interesante para un señor que se tatúa sexo entre un búho y un oso. Morgard, me molan los búhos y los osos. Señor, tengo una pregunta para usted. ¿No será usted un follazo búho? Porque suelga. ¿Qué clase de pregunta? Váyase de aquí ahora mismo. No quería morir. Bueno, dejarme en paz. Es que no ha salido mucho de su casa la pobre chica. Lo siento, pensaba que... Una posada barata, pero no muy... Pero no muy cara. Es que sea barata, pero no muy cara. Si siguen esta calle la encontrarán. Me parece que está un poco ocupada ahora porque ha habido un ataque o no sé qué, pero bueno, que la verás no tiene pérdida. ¿Cómo se llama? ¡Fuak! 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 Es un buen nombre. Claro, porque cuando haces pato y haces paté con él... ¡Fuak! Perdón, me habéis pillado sin los apuntes. Ya. ¡Fuak! 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 El oso tiene 5 patas de repente. ¡Fuak! ¡Fuak! Yo me quedo... No, 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 no es una pata, no. ¡Fuak! ¡Fuak no es una pata! ¡Fuak! Y es literalmente una pata. ¡Fuak! Que yo me quedo mirando... ¿Por qué? No lo entiendo. Mientras está haciendo trabajo muy cerca. Mientras... Y coges otra vez. Coges otra vez a poder de un Bradful por una. La posada es Sorprendentemente lujosa Para este, literal, agujero de mierda Que es este pueblo ¿Tiene puerta de entrada El poblado este? ¿O tiene un...? No, 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 es un abierto En la parte más alta del pueblo De la colina Sí que hay una casa más grande que intuís que será la de los La de los Garrett Los Garrett además inmediatamente empezáis a diferenciarlos Porque llevan todos torques Torques de oro Con el símbolo de dos puños Sabéis que los torques se abren Dejan un hueco Dos puños así En la parte de delante Y caminan por allí como si el sitio fuera suyo Que de hecho, prácticamente lo es Y acercaros a la posada Oís una voz Que me corten la garganta Y me cuelguen Rhaen and Ironbeard Y ya ¿Cuánto hace que no te veía? En la puerta de la posada Con una cerveza en una mano y el otro brazo En cabestrillo entero Está Tomiga Tug Es La persona que te enchufó Sí, sí Recuerdo a Tug Mira que es pequeño el mundo Empaca un abrazo guapa Veis a una enana De pelo rubio Muy, muy, muy largo Con una barba de chivo Que cae En vertical Por encima de De una armadura de cuero Y lleva un brazo En cabestrillo agarrado Con una seda muy grande Y tiene una cicatriz fresca En toda la mejilla Coge hasta vosotros Y abraza Abraza a Rhae ¿Tú, tú, tú, Bela? ¿Cómo estás, niña? ¿Qué ha visto aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces aquí? O sea Yo dejé las foros hace años ya Ya, pero Pero No, no Específicamente aquí En Ah Este sitio Ahora soy mercenaria Y mi jefe Mi jefe ha acabado aquí Una movida Luego te la contarás además Porque Porque si vienes con toda esta gente Yo creo que está Está desesperado Buscando aventureros No 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 Los orcos Hay orcos aquí al este Y hemos tenido Ah Hay orcos en la zona En este pueblo Hemos tenido No 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 En la zona no Se quedan en su terreno Más allá del cañón Pero Ha habido una movida Ha habido un tema ahí Y Pero tú ¿Cómo estás, tía? Que es que Desde que te fuiste de De casa No sabía nada Pues Me ha ido bien He viajado mucho He visto mundo He visto He visto Criaturas Amables Y Y Llenas de bondad Por todos lados ¿Cómo está tu familia, hija? Estupendamente No sé La última noticia que tengo de ella Son muy buenas ¿Tus hermanos y todos? ¿Todo bien? Sí Están todos estupendamente Genial Genial No creo Y Y ahora que te dedicas De Trotamundo, ¿no? Como todo el mundo Buscándose la vida No Estamos literalmente Buscando a mi tío Que hace Ya ha desaparecido No me digas, querido Sí, sí, sí O sea Se ha ido ¿El guapo? No, vamos, no Vamos, está bien Vamos, está bien La última vez que lo vi Estaba haciendo tatuaje Al lado de 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 Un montón de mierda No, no, no Eh 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 ¿Por qué no recuerdo El nombre de este señor Nunca? Badminton 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 Hostia El Badminton El Badminton El Badminton ¿Qué ha pasado? ¿Este no estaba en Wigdon? Tía Pero se ha venido para acá Por no sé qué Por no sé qué movía Y rarísima Está Está Mi tío Sabe que es un poco rarito Se ha venido para acá Para hacer no sé qué Visita de Viajes por ahí Pero escúchame Pero escúchame Que si ha desaparecido Tendrá que saberlo tu familia ¿No? No, no, no No le importa Están bien Tú no te preocupes Esto va a ir perfectamente No tienen por qué saber nada De todo esto Ni de que está secuestrado Ni de que yo estoy aquí Ni nada No te preocupes Ah, no, vale, vale Como tú quieras Que encantada, ¿eh? Porque levanta la copa todo Estos son Freya Eroan Señor Mako Saria Y Dorn Supongo Tenéis los caballos Por cierto Habéis entrado con los caballos Entiendo que vais andando Un placer Yo soy tú Yo conocí a A Rae En Coltarun No vea No vea Cómo forja a la niña Que la enchufé yo Para trabajo Y me lo quitó No quería quitártelo Solo ¿No has pisado Una fragua últimamente O qué? Ah Intento evitar El fuego últimamente Pero No se me da muy bien Ah Ya me enteré yo de eso No No Sí Vamos Todo estupendamente Vamos Tenías un caballón Que has dicho Que tenía no sé qué Que contarnos Sí Veníse Que yo os invito Hombre Que es una alegría Que me llevo estos días Que estoy hecha mierda Venga, vamos Entraís a la posada Y El dueño de la posada Atrás de la barra Veis A un señor Joven Con el torque Que identifica como un garret Y Hay un par de camareras Que no lo llevan Que Están atendiendo a una Nutrida presencia De gente Tug Tug Os Lleva a una mesa En la que En la que hay un par de Lo que claramente son mercenarios Hay un enano Y hay un semi-orco Bien armados También claramente heridos Claramente En un momento Y veis Veis a un gnomo Un gnomo Que en cuanto os ve Se levanta Y se acerca a vosotros Su nariz es un Es un bulto Que cae sobre un Fino bigote Que se extiende Hacia los lados Más de lo que parece Físicamente posible Tiene una barba gruesa Y una mata de pelo Indomable Todo ello De un rosa Súper intenso Que es Casi disonante En un ser vivo Nunca habéis visto esto Una cosa que se mueve Una cosa Con vida Parece un individuo De edad avanzada Pero con los gnomos Es complicado De decir esto Las arrugas Se acumulan Alrededor de sus ojos Y en su cuello Que asoma por encima Del chaleco De un traje De tres piezas De color vino tinto Muy elegante Pero también Muy, muy gastado ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos Gnomos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Son mercenarios? ¿Espadas libres? ¿Asumo? ¿Espadas un poco ocupadas Ahora mismo? Pero ¿Puedo pagar bien? ¿Puedo pagar bien? Me han Me han robado Algo muy importante Puedo Puedo pagar Siéntense Conmigo Les invitaré A lo que necesiten ¿Tienen hambre? ¿Sed? ¿Tienen pinto De ver? Les invito Les puedo pagar La dedicación Hago así Cojo a Mako Y lo pongo delante Este señor Me cae súper bien Voy a Voy a Frotarme las manos Voy a hacer un choque Me voy a poner El pelo de la cara Igual que Del color de su pelo Me encanta Esta criatura ¿Qué es esta criatura? Mira a los demás La criatura Tiene nombre La criatura habla La criatura habla Es el líder De nuestro grupo Claramente Yo no me cae también ¿Cómo te llamas criatura? Yo soy Elwoh Soy Elwoh Un placer Yo soy Mako Elwoh 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 Lo siento Es que para la criatura Cuesta un poco Pronunciar los nombres Complejos Me emociono mucho Ante las cosas nuevas No quería ofenderte No pasa nada ¿Tienes trabajo? Estamos un poco ocupados Así que No sé Hasta qué punto Si nos va a ocupar Mucho tiempo Sí, por favor Por favor, sentaos conmigo Os explicaré todo Te invitas a cenar Por supuesto Hace esto con los dedos Y una de las chicas Tiene 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 el No No lleva No lleva Tor Ok Eh Pues hace Para todos Pide una cena abundante Eh Sois Perdón Rai ¿Quién es este señor? Ni puñetera idea Pero si parece que te conoce No, no, no Es esto ¿Sabes cuando un tío Tiene como Mucha confianza Con todo el mundo de golpe? Sí Y está todo el rato Que se acerca a ti Y demás Rai A fan tirada rai de historia Por favor ¿Sure? ¿Por qué? ¿Por qué para esto? O sea Para las cosas que me interesan Sí, pero Para este señor Saco una tirada A cojón La 24 total El Wothimwek Es una leyenda Es El El Uno de los Inventores Más importantes Del mundo Es Es un gnomo De De Woolworth De Colland Y es Uno de los Artífices Más importantes ¿Has dicho? El Wothimwek Z-I-M W-E-C-K Luego lo pones Por favor Por otro lado En texto Porque Me cuesta Seguir letras Las letras Son una cosa difícil Ahora Ahora Vivo Mejor Y puedo Hacer así Pegar esto Y mirarlo Sin que se vea En el stream Todo el vídeo Porque En el chat privado Perfecto Yo no voy a comer mucho Voy a hacer como que como Pero en realidad No voy a comer tanto ¿Vale? Vale Ah Disculpe ¿Ha dicho usted que es El Wothimwek El creador Manual de Instrucción Y creación De autómatas El Wothimwek El Wothimwek El Wothimwek Sí, sí, soy yo Soy el mismo Sí Aunque ese libro Tendría que reescribirlo Está un poquito Obsoleto Han sido unos años Muy interesantes Pero sí Ah No, espera Sí, un momentito Voy a sacar ¿Me firma usted Esta llave inglesa? Sí, por supuesto Por supuesto Empieza a sacar De los bolsillos Saca una pluma Saca un tintero vacío Saca otra pluma Un carboncillo Que Beck no puede firmar Con eso Saca otro carboncillo Más pequeño Otro tintero vacío Están derramando Todas sus cosas En el leso Y entre todos Empezáis a ver Bolsas de dinero Finalmente Saca un carboncillo Ligero Muy pequeño No sé cuánto Permanecerá esto Pero no nos cuento Con tinta mágica Ahora mismo Si tienes algo Para escribir mejor No, ahora mismo no Ahora mismo no Pero puedo practicar Elbu Y te lo deja Y te la entrega Es un placer Conocer A un joven fan ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Rainan Rainan Ironberg He leído Muchísimos libros De usted Tú Se inclina Hacia Elbu Dice Rae trabajaba En las forjas De Coltaron Mi señor Es Hija de Lord Perdóname ¿Tornam? ¿Era tu padre? Sí De Tornam Joder Ironbird Ironbird El gesto De Elbu Cambia por completo ¿Eres la hija De Tornam? ¿Conoce usted A mi padre? He estado Intercambiando Correspondencia Con él Durante años ¿Cuánto es? ¿Qué sabes de él? Hace tiempo Que no sé Nada de él Lo último Que supe De él Es información No muy contrastada Pero es posible Que esté un poco Indispuesto Últimamente Por eso Igual no ha podido Contactar No sé Lo que le ha pasado Pero hace mucho Que no sé de él Yo me Me carteaba Me carteaba Mucho con él Antes Porque ¿De dónde venían Las cartas? Las cartas La mayor parte De diferentes Puntos de Collan Nunca con Direcciones exactas Siempre Curiosamente Siempre con Misteriosos Mensajeros Pero Se detuvieron En un momento dado Hace unos Dos años Me mandó Una Diciendo que Que más Toda mi correspondencia Con él Y que Olvidase Todo lo que Había investigado Para él Y ¿De qué Hablaron Ustedes? De hecho Eso Enlaza un poco Con lo que Os quiero pedir Venía Yo venía De casa Hacia Wigdon Con un nuevo Ingenio Que quería Intentar venderle Al Reino Al Consejo Posiblemente Posiblemente A mi amigo Hernán Lark Que siempre Siempre Tiene dinero Para gastarlo En cosas Que el resto Del reino Considera Estupideces Este ingenio Utiliza Para funcionar Un objeto Un objeto En el que Tu padre Estaba Muy interesado Un fragmento De Pelor Del escudo De Pelor Tu madre Durante mucho tiempo Estuvo Entregado Y buscando La teoría Sobre cómo funcionaban Estos aparatos No sirve de nada Hiperventilación Es una bolsa De contención Eso está bien Vale Perdón ¿Que mi padre ¿Con qué? Sí No sé muy bien Por qué Nunca me explicó Exactamente Con qué propósito Yo pensaba Que estaba Más interesado En la creación De autómatas Pero parecía Muy interesado En Qué tipo De esencias Puede Absorber Y devolver Un fragmento ¿Sabéis Algo De los fragmentos De Pelor? Sí Un tema Fascinante No tenemos ni idea No 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 se conocen No se conocen Más de 900 fragmentos En todo el mundo Y Y Y son súper interesantes Si los dejas Durante suficiente tiempo Aunque no saben bien Cómo funcionan Pero Si los dejas Suficientemente tiempo Junto a Algo Que no esté equilibrado A cualquier tipo De energía A cualquier Intercambio Algo Algo intenso O sea O No lo sé Una reacción química O incluso una emoción Cualquier cosa La absorbe Y luego Cuando ha absorbido Suficiente Es capaz De Con un proceso Simplísimo Emitirlo Indefinidamente Y Yo los Estaba Investigando Y tu padre Quería saber Muchas cosas al respecto ¿Me está usted diciendo Que en primer lugar Que lo ¿Dónde estamos? Perdón ¿Dónde estamos? Estamos en una taberna En medio de un Esta taberna Por casualidad No tendrá Así como Una sala En la que podamos Estar más tranquilos Un poquito más Es que estoy cansada De ver gente Porque nos hemos cruzado Con un gollón De gente En el campo Tengo dos habitaciones Reservadas arriba Puedo reservar El resto De la posada Si quieren Puedo Camarero Por favor Me interesa Reservar la posada Entera Pagaré el doble De cada habitación Si hay alguna Ocupada Diez minutos después Literalmente La posada es vuestra A ver Fridia Quizá Eso Ha sido excesivo Solo están Los hombres De A mí Me parece Me parece Que este Señor Tan amable Entiende Que somos viajeros Que llevamos muchos días Viajando Que estamos cansados Y que Chaves Si vamos a hablar De cosas tan interesantes Como todas estas Novedades Que nos está contando Estaríamos mejor Así Tranquilos Sin que Nadie Nos moleste Vale Volviendo al tema Ahora que estamos Completamente solos En una taberna Y esto me hace Sería Estaría En una habitación Para vosotros Hablando con él O sea Me está diciendo usted Que un fragmento De Pelor Es No solo Una especie De calzador cósmico Que permita equilibrar Todo Sino que además Es Una energía eterna No sabemos si es eterna Porque sinceramente Ninguno de nosotros Vive lo bastante Y tampoco tenemos Una forma de establecer Estudios que puedan durar Más allá De una vida entera Pero sí Hasta donde sabemos No tienen Prácticamente fin No son capaces De detectar Cambios significativos En la energía De un fragmento Que ya ha absorbido Completamente De algún tipo De algún tipo Libre Es una idea Mi ingenio Mi ingenio Tira por ahí Porque Porque Hasta ahora Solo podemos Utilizarlos Con magia arcana Y yo He simplificado El proceso Para que Para que Nos dé Magia No magia Sino Energía mecánica Y Mi Ingenio Todo esto Podría cambiar el mundo Y se lo quería vender Al rey Para no vendérselo A Rocham Tampoco para vendérselo A Zogazar Porque De una forma u otra Va a ser utilizado En la guerra Y no quiero que sea Utilizado Por Los invasores Y no sé Que además Me lo han robado Los orcos Los orcos Tienen Un artefacto Un arma de destrucción Masiva Sí ¿What? Los orcos ¿Qué orcos Dónde están? Espera, espera Con orcos No voy a ser racista En todo esto Son orcos Educados Y simplemente Han realizado Un agresivo acercamiento Y se han quedado En el objeto O son orcos En el sentido Más escenotipado Posible y terrible En el cual Van degollando A gente Y van Mira al guardaespada Semi orco Tú que está con vosotros Está al lado De la puerta Apoyada en el marco De hecho Esto Me lo hizo su líder Una Semi orca Se hacía llamar Mogara la implacable Pero eso significa Que no es maja O que es maja Y tuvisteis un desacuerdo O No, sí El desacuerdo Es que Mi patrón actual Quería conservar Su propiedad privada Y esta señora La quería para sí Dijo algo como Es propice O sea que Nos atacaron Atacaron nuestra caravana Mataron un montón De los nuestros Nosotros matamos Un montón de los suyos Y Al final Acabaron ellos ¿Cuántos un montón? ¿De qué cantidad Estamos hablando Cuando decimos Un montón? O sea No sé De cuántos Sería Habría en su campamento De cuántos Se quedaron Y cuántos No puedo saberlo Cuántos pudieron venir Pero Más de 10 Menos de 1000 En condiciones de pelear Después de la batalla No quedaron más de 10 ¿Han robado El fragmento O han robado El automata entero? El El inventor Dice No, no Han robado El ingenio entero ¿Es fácil de usar? Depende Para mí Sí Ellos serían capaces De utilizarlo En nuestra No, no No lo creo Existen ciertas Limitaciones Que todavía tenemos Con estos objetos Y sigue habiendo Un cierto componente Arcano En su funcionamiento Que no ha conseguido Eliminar del todo Así que No, no creo que El campamento Se levanta una mano Y dice ¿El campamento? ¿Dónde queda? Había algunos Que sabían hacer magia Aunque Creo que era divina No estoy seguro Ah, sí Sí Aunque se lo vendiesen Sería extremadamente peligroso Sería A estas alturas Estarán intentando descubrir Qué es lo que hace Y no se cuenta De que Es muy valioso Y tenemos que recuperarlo Yo tengo dinero Puedo pagaros Puedo ofreceros Digamos 25 monedas de platino Cada uno Por ejemplo ¿Dónde está ese campamento? ¿Taríamos de acuerdo? Pero Deja negociar Al líder del grupo Verás El problema No es El dinero O Que no entendamos Porque no está negociando Freya ¿Estamos negociando? ¿Estamos negociando? ¿Estamos negociando ahora mismo? No se me da bien No se me da fatal negociar 30 monedas ¿Estaría bien? Sí Pero A ver El problema no es el dinero El problema es que Nosotros tenemos que estar En un sitio Rescatando a alguien Entonces A cambio De A cambio de que A cambio de que Nosotros te ayudemos a ti Si pudieras Pensar en alguna manera De acelerar nuestro viaje Mientras nosotros Estamos fuera Resolviéndote de tu marrón Entonces Nos harías un favor Tú nos ayudas a nosotros Nosotros te ayudamos a ti Creo que podríamos Pensar en algo No lo sé Tendría que Tendría que Tendría que De todas formas El momento no está demasiado lejos El territorio de los orcos Empieza En la montaña Al este de aquí Hay un cañón Que se extiende durante Prácticamente dos kilómetros Y luego Está el campamento Del yunque negro Que creemos que Son los que nos han Robado El ingenio Y luego Encima de ellos En lo alto De la meseta Está La cicatriz Que es otro Trativo diferente Y si la cicatriz Descubre Que ahora están Porque Mis mercenarios Han matado a muchos Del yunque negro Podrían Atacar El campamento Del yunque negro Si hay un ingenio En el ataque Y por eso Respire Respire También está Interventilando Pensando en las perspectivas No sería mal Un pequeño Esto lo digo Me acerpo A ellos No en voz alta Sino más En el comité No nos sería mal Un poco de Ejercicio ¿No? Yo lo veo bien Yo creo que Tendríamos que poner Otra condición También Yo creo que Tenemos que Preparar el implacable Yo creo que Le voy a poner El ingenio O lo que sea Que no vaya Ni a Rocham Ni a Bueno Que se lo venda A quien se lo tiene que vender Eso ya Es lo que quería hacer Es lo que quería hacer Yo creo Que le voy a poner El pelo rosa A Aria Vale Con precepticación Le ponéis el pelo rosa Aria Dura 6 segundos Pero voy a permitir En este caso Que dure 20 minutos Fenomenal Estupendísimo ¿Por qué has hecho esto? Se ha Porque me mola muchísimo El pelo del señor este Y es rosa Y ahora todos Llevamos el pelo rosa ¿Eh? Ahora todos Tendré ese pelo rosa Lo voy a permitir también Solo se supone Que puede hacer uno Pero ha hecho 6 Le ha cambiado El color de pelo A Freya Temporalmente ¿Eh? Le trañé azul Freya Ahora lo tiene rosa Temporalmente Es una ilusión Es precepticación A 6 objetivos a la vez Durante 20 minutos ¿Dónde está el campamento? ¿Qué tal me queda? Irvan 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 ¿Sí? ¿Qué tal me queda? Guay Hace juego con los ojos Vale Vamos a El campamento Se puede alcanzar No El campamento no Pero El terreno de los orcos Está al este Apenas 3 o 4 horas De camino Si salíais mañana temprano Podríais alcanzarlo Antes del mediodía Mañana Mañana Es tarde ya hoy Estáis cenando Sí, sí Es tardísimo Yo podría acompañaros Obviamente Mis hombres Nos quedaríamos En el linde Del terreno De los orcos Aparentemente Ya están Cruzándolo Para atacar caravanas Y no quiero Mederme más líos Pero Podríamos guiaros Y esperaros Al 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 Podemos 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 No quiero Pedro mucho Pero igual Estos artefactos Nos Tengo una pregunta Podría Citarme también Aparte De la recompensa O Me da igual La dirección De las cartas De mi padre Las cartas De tu padre Tu padre me pidió Que las quemase Y Le dice Y las direcciones Pero recuerdo mucho Recuerdo muchos datos Puedo 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 Entregarte toda esa información Claro Sí, sí, sí Por supuesto Vale Estúpido Voy a mirar al grupo Pero con carita lastimera Sí, sí Sí, sí Sí Como gana La implacable Rae Podemos Hay que Tercar La paliza Como gana La implacable Estoy segura De que además Si le intentas pegar Te voy a decir Que no eres Lo suficientemente buena Héroa Que no estás a la altura Que te puede Eso habrá que verlo ¿Qué? Apañado Nos vamos a la aventura Mañana Estoy pillando yo Las mecánicas De este grupo Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Algo así En plan Funciones Para asegurarnos De que vamos A poder sobrevivir? Todo nuestro stock Lo gastamos En mi sombra En mi sombra En mi sombra En mi sombra Para proteger esta mercancía Compra Casi 20 Soldados Sí Solo me quedaron 4 Solo una pregunta Así muy tonta Entre usted y yo Sin que lo diga más alto Por motivos Que no tienen nada Que ver con nada ¿Cuál diría usted Que vale Ese artefacto En monedas de oro? ¿Mi invento? Sí Pero No lo sé No lo sé Lo que yo quiero hacer No es 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 enriquecerme Quiero 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 entregarlo Hay unos costes Por supuesto Y la tecnología Tiene que ser investigada Y tenemos que Que ver como 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 explotarla En otros ámbitos Pero Supongo que Si tuviera que decir Una cantidad Diría Un cuarto de millón Rae no hagas hablar al señor Que le va a dar un síncope Me voy a hacer Se gira muy pálida En plan Maco Maco Me tienes que prometer una cosa ¿Sí? Bajo ningún concepto Se puede enterar Dorm De lo que vale esto Menos mal Que hoy está un poco Como ausente Que no Está ido a dormir Estaba muy cansado Estaba muy cansado Estaba muy cansado Uff Vale Bajo ningún concepto Se puede enterar De que Canónicamente Yo le he dicho esto He dicho esto En voz alta Porque Rae me ha dicho Específicamente Que no quería Que se enterase De nadie más Y Elvo Confía Básicamente Ciegamente En Rae Por ser la hija De quien es ¿Vale? Vale O sea que doy por sentado Que Maco No se han tirado De la conversación Vale Por eso digo Yo me he dicho Bajo ningún concepto Bajo ningún concepto Digo Más concreto Por nada No, 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 no No, pero Rae me gusta Como Bajo ningún concepto Se tiene que enterar Se tiene que hacer Carazón A ese cacharro ¿Vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Quiero que haya elegido Mera la persona La que gira La dinámica De este grupo Vale mucho Vale Nos van a dar 30 monedas de platito Yo con eso Estoy feliz Vale menos de eso Vale mucho menos Menos entonces Supongo que Tendrá valor sentimental O algo Sí, sí Es por la ciencia O sea que la ciencia No lo da La ciencia es eso De hacer explosiones Que son una cosa Que no existe En este mundo Sí Es la explotación Sí Es Es Un poquito de pólvora Bueno hay formas Perdón Sí, sí No, no No lo habéis enterado Es un invento Amigo mío De vuelta en Walworth Pero vamos a centrarnos En lo que estamos ¿Vale? La cirugía es muy importante Mato al DM Mañana entonces Yo me voy a acercar A Erohan Erohan Tenemos que Tenemos que Proteger a este señor A toda costa Este señor No se puede morir O bien nosotras O bien le ponemos guardaespaldas Tiene guardaespaldas Tiene tres No, 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 no No, no, no No me estás entendiendo No, no Quiero decir como a mil Ya O sea Creo que es que Él va hacia Wigdon Y nosotros Vamos hacia La dirección totalmente opuesta Sí, pero verás A ti se te ocurre Con quién Y cómo Contactar Para que sepan Que esta persona Necesita una protección Especial Por lo que sea Ya se nos ocurrirá algo Igual tu padre Buena idea no es Porque como Descubre a quién es La última vez que supimos De él Estaba yendo En otra dirección Totalmente opuesta No sé cuántas direcciones Vale Pero no totalmente Vale Y tu madre Además mi padre No, mi padre No No, no, no Tu padre no Tu padre no Tu padre no No, lo que pasa es que Tu madre estaría bien Porque Tiene mogollón de peña Por todas las partes Pero no Pero no Pero no No ¿Qué estás segura De que quieres darle Un arma de destrucción Masiva Masiva, no A Rey de los Contrabandistas Royce Bindo Eso es lo que Estás diciendo Freya No, no, no No Vale Tiene razón Tiene razón Perdóname Que creo que Se me Creo que se me han subido Las cucarachas a la cabeza Pensemos Pensemos primero En lo que tenemos que hacer Y busquemos luego Algo Vámonos a dormir De mañana No me parece mal ¿Puedo dormir con el señor Abrazada a él Para que no muera? Acariciándole el pelito Me parece Un tanto inapropiado Pero Mira a tú Nervioso Son novos Perdóname Es una cosa no más Son Son un grupo Son buena gente Son buena gente Yo solamente Quiero protegerla Porque me parece Usted Una persona Excepcional Interesantísima Y Tú Se encoge de hombros Mira A Elbu Si Rey Confía en ellos Yo confío en ellos Pero jefe Si pero No tengo tanta confianza Como para que duerma Abrazada Freya Jefe Lo de dormir Lo de dormir Con la noma Vamos a dejarlo Para otro día Vale Vale La verdad es que sería Freya duerme en la puerta Tenéis toda la planta De arriba Reservada Para vosotros Antes de irme a dormir Quiero hablar así En un sitio apartado Con Tuk Vale ¿Maco? No Solo decir Que Predistigitación Predistigitación Dura Una hora ¿Eso es? ¿Eso es? Oh, 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 oh Pensaba que era un efecto Que tenías que ir haciendo No, no, no Todos con el perro Hasta mañana Estamos fabulosos Estás fabulosos Hasta toda la noche Yo me voy a dormir ya Vale Vais a organizar Algún sistema de guardias ¿Queréis proteger el sitio? ¿Confiar en los dueños? Vamos a confiar en los señores Que están cobrando Para Para proteger a los nomos Al nomo le quedan Tuk Y la semiorca El otro enano Y otros dos señores Que habéis conocido ahora Todos están En situación De luchar Pero Claramente Por ejemplo A pesar de que son Cinco Vosotros Claramente Podríais con ellos A collejas O sea Ahora mismo No son de élite No son Vale Pues que Que monte en guardia Y si pasa algo Que nos despierte Vale Yo duermo En la literal puerta No va a hacer falta No va a hacer falta Hay un sistema mejor En esta situación Voy a castear por primera vez En toda la campaña Alarm Y voy a colocar Unos hilos Alrededor de la cama Del señor Literalmente Voy a empezar a colocar hilos Alrededor de la cama Del señor Como se tenga que levantar A mear Va a ser una juerga No 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 Eso es todo previsto Le acerco un urinal Ah previsto de esa manera Entiendo Gracias Yo en mi tiempo Cuando lanzaba Este hechizo lo tengo olvidado Pero cuando lo lanzaba Lo que hacía Era que como puedes elegir Quien activa Y quien no activa No 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 Usted esta noche Está haciendo alarma Para que te avise Si me muevo yo No para que me vayas a entrar No para que avise Cualquier persona Sea quien sea Vale 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 No no Esto es una prioridad Esto es una prioridad Es una prioridad Este número uno Entonces usted Esta noche No pasa nada Su evento Ves que merece Que esta noche Usted me Y si ha hecho otra cosa También El urinal Está ahí A tope Me haré en un urinal Por primera vez en mi vida Esta noche Muchas gracias Es la experiencia completa De este pueblo No me esperaba Cuando salí de Woolworth Una pregunta Es mejor ver No le da Que dormir Con Freya abrazado Supongo Perdona Freya Freya Disculpa 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 Con Freya Es que me he expresado mal Es que el hombre No parecía muy emocionado Freya Wow Lo siento Lo siento Wow Me he desconectado Ha sido un poco salvaje ¿No? A veces ronco un poco Pero Viste Todo no ronca tanto Wow Tía Eh Freya ¿No? Freya ¿Te llamas? ¿Te llamas Freya? Yo soy suave ¿Te llamas Freya? Sí Abre una Saca una bolsa de cuero Mete el brazo Hasta el hombro La bolsa es así Pero Realmente es una bolsa de contención Y saca una pequeña Una pequeña tira Eh Eh De cuero Se acerca a ti ¿Puedo? ¿Puedo? Sí Te la pone en la nariz Ya no roncas Lo inventé el año pasado Funciona que no veas ¿Cuánto por 50? ¡Qué maravilla! Sí Sí Puedo hacer todos los que queráis ¿Cuántos queráis? ¿Nos puedes dar una bolsa de eso? No Tengo tanto cuero Pero puedo ver cuánto tengo Mete el brazo otra vez Tengo cuatro ¿Quieres cuatro? Cuatro Tranquilo Cuatro no valdrá Petitos a usted, señor Eres el mejor inventor De todo el siglo Perdón Pero eso No es que se recupera mi cosa No lo sé Además, yo no sé Que yo quiero matar A dormir Que yo quiero matar orcos La verdad es que es Hace mucho que nos peleamos ¿Verdad? Buenas noches Buenas noches Se metió en la cama Yo quiero que este señor sea Mi abuelo O mi padre Bueno, no, mi padre no Pero mi tío Tienes mucho muy raro, Freya Vámonos de aquí Los hijos de los padres Somos un héroe anillo Hacéis un descanso largo Ahora vamos con las escenas Que me he pedido En las que no ronco En las que no roncas Entre ahora y mañana Os informan de que En la ciudad se venden Armas de marga celeste Así que si alguien Está interesado La sustancia que sacan De la cantera Aquí Que explicaba antes ¿Qué propiedades? Las propiedades Básicamente Mecánicamente son Son cualquier arma De daño cortante Del juego ¿Vale? Que gana la propiedad ligera Uhu ¿Vale? O pierde la propiedad pesada Pero Cuesta el quíntuple De dinero Tiene sentido Pero Y Bueno, tenemos Un pezón Es muy rico Y una de cada 20 veces Que hace crítico Se puede romper Una de 20 Cuando haces Un 20 Tiras otra vez Y si sacas otro 20 Se rompe Freya está a salvo Completamente Ok Y que Una cosa Quizá lo más relevante Evidentemente Os puede interesar a muchos Pero esto implica Que las armas pesadas Las armas que tradicionalmente Son pesadas Que otorgan desventaja A las criaturas pequeñas Como Freya Pierden la característica pesada Con lo cual Podrías llevar Una espada mandoble O un hacha de batalla Una cubo hacha ¿Vale? Pero cuesta El quíntuple de oro Y no tenéis mucho oro Lo mismo ¿Vale? Pero que tenemos Un mecenas Que está Igual Si volvemos Con una misión Exitosa Podríamos Y también Las tienen mágicas Las tienen Más uno Y más dos ¿Vale? ¿Cuánto vale Una más dos? No has pasado Por la tienda No es tiempo De pasar todavía Por la tienda Pero os cuentan Que existen Que son caras Probablemente Tendríamos que vender Otro riñón De De Dorm Para pagar una Dorm Se oye No Es que creo que ya Creo que ya está en menos Está ya en menos Tres riñones ¿No? Saria Por ahí Se le siguen reproduciendo Por algún motivo Tú que está en Cuando la pillas Estás despidiéndose De Rae Para irse a dormir Y Le está Tú no lo oyes Pero Rae Te está diciendo ¿Alguna vez La echas de menos? ¿A quién? ¿El fuego eterno En casa? No Ah Sí Sí que la ha hecho de menos Tú también Era divertido Hablar con ella Es muy curioso Sí Tú no A ti no te Por si a Tú no has acabado Con ninguna marca De hablar con Con ella ¿Verdad? ¿Marca? No No, sí No Es una tontería Una leyenda que he oído por ahí No Nada muy particular Pero Ah ¿Quieres alguna noticia de casa? Últimamente Hace Un tiempo que no me entró en nada Las cosas están Están tensas Hay Muchos intereses en juego Y Sé que Lo último que sé es que Una horda de God Now Quiso cruzar la frontera Y hubo algunos problemas Pero Al final lo permitieron No lo sé ¿Ha habido Paja? ¿Muerto? No, no Todavía no estamos No están Perdón Implicados En un bando o en otro ¿No te enfada eso? ¿Sabes qué? Cuanto más Cuanto más mundo veo Fuera de la frontera Sí Más me enfada Tenemos que cambiar eso De alguna forma Puede ser que estemos aquí Financiando Ambos lados Como si Fueran iguales O algo La guerra es Complicada No sé No, a veces Esto es bastante simple Estamos financiando A un grupo de gente Que está acabando Con la vida de otro Mientras el otro se defiende No es Complicado Esa parte no es complicada Probablemente sea así Voy a llegar Voy a llegar a Saria Os dejo Os dejo Tranquilos No Quiero Quiero hablar con Puk Un momentillo Ah, vale Me voy yo entonces A la que me voy Le digo a Le digo a Tu en el oído Es un poco rarito Me voy ¿En qué puedo ayudarle? Espero a que se vaya Rae Es algo De lo que Rae Nunca nos ha hablado Y realmente Tampoco quiero saber Más de la cuenta Solo Te voy a hacer Una pregunta Y me gustaría Una respuesta Lo más sincera posible Lo que le pasó A Rae En el brazo Es ¿Fue culpa suya? ¿O se lo hizo a alguien? Supongo que Depende de a quién Le preguntes Si le preguntas A ella Probablemente diga Que fue culpa suya Si le preguntas A quienes lo vieron Probablemente diga Que fue culpa De sus hermanos Rae es parte De nuestra familia Y solo quería saber Si alguien tenía que pagar Por lo que le han hecho Eso Lo decidirá ella Perfecto La vi La vi forjar La vi Crear Solo puedo imaginar Como lucha Esta Destinada A la grandeza Ella decidiera Me parece correcto Es para hacer conocerte Sharia Igualmente Se llama Esta es la habitación Y el amanecer Os pilla En esta posada Desierta Salís antes Del amanecer Para llegar Prontito Yo durmo las No había dormido Mejor Desde hacía años Dormo las Dormo las 4 horas Y aprovecho Ya que no Durante Igual posiblemente No pueda entrenar Entreno Por la mañana Vale Tengo una pregunta Tenemos 6 caballos ¿Verdad? Que nos han dado Tenéis 5 caballos Tenéis 5 caballos Y 2 ponis ¿Han mandado un poni? ¿No han mandado un caballo de verdad? Tanto tú Como Freya Sois casi físicamente Incapaces De manejar un caballo entero Un caballo ya hecho Ya maturo ¿Han mandado un caballo a los 2 kilocortinos? Vale ¿Cuánto? ¿Dónde puedo vender el poni? ¿Cuánto me van a dar por él? Aquí hay ganaderos Que seguramente Lo comprarían ¿Sí? ¿Por cuánto? Esto es Yo intentando vender el poni Básicamente Vale Tú intentando vender el poni Voy a ver Es decir, una gilipollaz Pero hace una tirada de persuasión 45 Te lo digo yo 132 No sé cómo has traído esto Pero 132 No exageréis No exageréis No exageréis Ha sido casi una pifia Se acabó en 2 148 29 29 29 29 29 No exageréis No exageréis ¿Quién es mi poni? No ¿Quién es mi poni? Sí Toma Obtienes El Con esa semejante tirada Obtienes Por un poni Equipado El precio Que normalmente dan Al que puedes comprar Un poni Un caballo Totalmente Equipado Adulto Que suele ser unas 100 monedas de oro Eso es lo que me dan 100 monedas de oro Sí Pero pierdes No solo el caballo Sino las alforjas ¿Vale? Y lo que tuvieras Lo que tuvieras en ella Tienes que cargarlo tú No tenía Creo que no llevaba nada No llevaba gran cosa Solo 100 monedas Que supone que está nuevo Que está sin estrenar Normalmente Un caballo Un caballo Fresco Joven Sin equipamiento Son 70 monedas de oro ¿Vale? Un caballo Que no ha sido utilizado Para viajar Medio país Vale Y se lo estás vendiendo A un ganadero Y estás Obteniendo un precio Increíble ¿Vale? Mako ¿En qué piensas viajar? En el caballo de Sharia De Sharia Vale Tenemos Encantado Vamos Yo encantadísimo Vale Pues sí Se lo voy a vender Vale Vamos a volver Vamos a volver Todos andando Mako Con una bolsa de niños Mako vendiendo Todos nuestros caballos Nuestra ropa Y Sharia Pues yo me veo Como siempre Por la mañana Acompañados por Tug Y Y Elbo Viajáis al este Os vais acercando A una montaña A la vez venir Y a medida que os acercáis El terreno Va perdiendo Sí Hoy el terreno No sé por qué Hoy Los niveles geográficos Se acercan a vosotros Estamos en una Sobra ese teatro Que la gente Hace que camina Y se mueve Sí Es súper cómodo En realidad No hemos andado nada Viene todo Por esta región Está bien Y llegáis finalmente A una Una especie de corte En la montaña Es una meseta De unos 20-30 metros de alto Con un cañón en el centro Que se interna en la montaña Y os dice Si seguís adelante Por aquí Unos dos kilómetros Al final Cuando os quedéis Sin más camino Encontraréis un Pequeño bosque Una zona muy amplia Da el sol Hay un riachuelo Y ahí está El El Campamento Y ahí deberían Haber llevado Mi artilugio Por favor Traedlo De vuelta ¿Cómo es por cierto? No, no, no has escrito Es 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 un Lo reconoceréis Cuando lo veáis Vale Grande Es Es grandecito Vale Y Imagino que Desentonará bastante En En un campamento Orco No sé Como dicen los orcos Ni lo que suelen llevar Son una cultura Nómada tribal Al menos estos En Concreto Y Llevaban armaduras Enfantadas Con huesos de animales Y No Mi 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 ingenio no es así Vale Vale ¿Algo más que crea Que debamos saber? Algún Yo que sé Algún Truco Que Normalmente los orcos No Hacen O algún tipo De lucha O algo así Que haya visto Que le haya llamado La atención Tienden a matar gente Intentando morirlos Eso No Correcto Muy bien Y tienden a matar A la gente Como los orcos Normalmente Tienden a matar a la gente No sé No sé cómo los orcos No conozco muchas formas diferentes De matar gente Normalmente Coges una cosa Una cosa Si yo le contase Normalmente Lo que hacen es coger una cosa que corta E intentar pasarla por sitios Por los que no debería pasar O intentan sacarlo de dentro O intentan sacarlo de dentro Fuera En fin Muchas formas O O poner partes del cuerpo Donde no van O coger cosas grandes Y darte con ellas Hasta que Tu cabeza Tiene una forma Que es incompatible Con que sigas vivo En fin Son orcos Me voy a girar Me voy a girar A tu gubela Una pregunta Así por encima Algo que tuviese la atención De ellos Bien preparados Magia Armas mágicas Algo raro Que tuvieran Algo que no sea Normal Porco La jefa Iba acompañada De por lo menos Uno que hacía magia en pie ¿Qué aspecto tenía? Todos llevan Como Unos tabardos Con el yunque negro Que da nombre a la tribu Pero Pero además Este llevaba Llevaba pintadas azules En la cara De acuerdo Vamos Ok Ok ¿Qué hacéis con los caballos? Tendríamos que dejarlos Para que Si Tenemos que Acercar Sin hacer mucho ruido Yo voy a sacar El hidarco Y se lo voy a enseñar al señor Y le voy a decir Mira que chulo Y lo voy a montar Como un arco Más Para ser una construcción Tan Mediocre No está mal Queda guay Si lo puedes mejorar Luego te dejo Que cotillees Mejor sería Desperdicio de mi talento Pero sí Podría intentarlo Tío Que vamos a hacer Perdón Perdón un momento Hablando de su talento Mako Vente 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 Le cojo El broche Podría hacer que esto Suene increíblemente bien Como un instrumento musical Que es de verdad Pero Infinito Con suavecito Y chiquito Como es chiquitín Lo ve No sé Déjamelo Tengo aquí mis herramientas Puedo probar Déjamelo En una piedra Para Golpear el triángulo Al lado Y ver Visualmente Cuanto se mueve la hoja Y empieza a Hacerlo alrededor Para ver Y se va a trabajar ¿De qué está hecho tu cerebro? Samuel Me encanta Me fascina Voy a cortarte Y averiguar Bueno Vamos a matar los orcos Os internáis En el Cañón Sí Pero vamos a ir Despacito Que yo tengo que ir A la terraza Un momento Así que Yo puedo ir delante Un poco más en sigilo Para ver Vigilar que no haya Bueno Acercarnos Y si alguien más Puede ir controlando Que no haya Nadie que nos esté vigilando Yo puedo ir vigilando también En sigilo Vale Y yo voy Yo voy detrás con Yo me voy a quedar con Rae Sí Cerquita de Rae Ya sé que no se asustará Criatura Don pregunta Si queréis que haga algo Lo tuyo Dor es el que sabe Detectar trampas Ahora Vengo Dor podría ir mirando Que no nos estén Obteniendo ninguna trampa Vale ¿Algo más? Sí Vamos a Tengo A ver Voy a usar invisibilidad En Rae Y en Freya Porque son las dos Que fijo las maravillas Vale Así que Las toco Se vuelven invisibles Un poquito invisibles Y yo también voy a intentar Entiendo que hoy te has Entiendo que hoy te has Ha ahorrado el mensaje amarga Para tener el vlog ¿Verdad? Sí Estamos a primera hora Estamos a primera hora De la mañana Hoy no Habéis llegado ya O sea Ya estáis en el cañón Han sido tres Cuatro horas Son Mediodía más o menos Algo temprano Sí, sí, sí Narga triste Echando de menos el mensaje Y el chiste del Hijo puta del gato hoy ¿Dónde estará el mi chiste? El mi chiste El mi chiste Pues El mi chiste A ver Necesito una tirada De investigación por Don Que ya he hecho Va a tirar suerte Para tirar otra vez Mejor Necesito sigilo De Erohan Y Sharian Yo también Podría ir sigilo Necesito sigilo 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 de Mako Y sigilo en ventaja Para Erohan Y Perdón Para Rae Y Freya Los nombres de mujeres Son todos iguales Yo te entiendo Freya Haciendo ruido Los informo Ey Yo creo que no Ey Creo que por nueve En mi vida no Diecinueve Vete Wow Resultados Diecinueve Quince Dieciséis Dieciséis Vale Nos falta Freya Dorn Igual debería estar Si se nos dormir Dorn Dorn Un millón 84 Sí Avanzáis Por este cañón Que se Tiene curvas Como muy En algún momento Hubo aquí un río Parece que con bastante caudal Porque las curvas Son muy accidentadas Coinciden con Piedras Grandes Macizas Que hay En diferentes esquinas A medida que os vais Moviendo Y Erohan Y Sharia Que queríais mirar A ver si Os perseguía alguien ¿No? Tirad percepción Por favor Nueve Veinte Vale Sí que Ves alguna figura Que Que de pronto Desaparece Que de pronto Desaparece En el En el poblado Como arriba No, arriba En los Arriba del cañón Por el que vais Que desaparece O sea Que Nos están vigilando Y Parece que Vigilan Y se marchan Vale Ok Avanzáis Y avanzáis Y avanzáis Y finalmente El El espacio Se abre Como os ha dicho Este señor El cañón Se va convirtiendo En un En lo que Pudiera ser Que en algún momento Fue un Un lago Y aquí Vuelve a haber Vegetación Otra vez Cuando Deja de haber Sombra Sobre Sobre el camino Empieza A través De la vegetación Oís el murmullo De un río En algún sitio Frente a vosotros Y A unos 300 O 200 metros Frente a vosotros Veis una pequeña Empalizada de madera Saben que llegamos Van a estar preparados Saben que llegamos Pero no saben Que Freya Y Raiden Con nosotros Eso no es Lo que quiero decir Es que no Les vamos a pillar De sorpresa Total Bueno ¿Cuándo hemos pillado Alguien de sorpresa Total? Monk Por si acaso Una cosa que no te he comentado En el castillo No creo que en el castillo No Dime Mario Te comenté simplemente Que todas las mañanas O sea Raiden lo hubiera hecho En plan Tal normal Me lo casteo Si sabemos A mitad de camino Viniendo para acá Que me queden como 6 horas Mientras controles El slot Sí Es el slot Por eso te digo Es un hechizo Que tengo disponible Una vez al día Ah vale Correcto Y duras horas Sí Por eso te digo Perfecto Vale Que vaya alguien A ver ¿Qué pasa? Está Hay una Es una Es una Hay una barrera Está Hay una empalizada Hay una empalizada De madera Y hay una puerta Que está Hay una puerta Que está Que está abierta ¿Oí yo? En el centro Venga Pues Venga Raiden Tú puedes Liarla adentro No, no, no Esto es mejor Que me quede fuera Esta vez No me apetece Volver Espera, espera Me giro Bueno, no lo veis O sea, no me veis Que me haya girado Pero me he girado La voz Suena totalmente Ligeramente distinta Como si estuviera Sí Nada de Thunderwave Nada que haga ruido Entro y salgo Y me voy Si quieres hacer un Thunderwave Pues nosotros vamos corriendo Para Iremos corriendo Vale Solo si es una emergencia Vale, vale, vale Vale Vamos a probar suerte Vale Canónicamente he dicho Que eran unos dos kilómetros De camino Creo que voy a decir Que media hora Te queda otra media hora De invisibilidad O son diez minutos Invisibilidad No, eso es una hora Eso es invisibilidad La tocha Vale Te vas acercando Haz una tirada Por favor Es que lo enventaja Esto va a ir bien Esto va a ir bien No, no va a ir bien No estamos Estamos condenados No No Once total ¿Cómo? Te vas acercando Entre los arbustos Paseando Mirando hacia arriba A medida que te acercas Ves Me parece que tengo que verlo yo ¿La estamos oyendo hacer ruido? No Son muchos metros Lo que estamos hablando aquí Ves que tienen Tienen un murete ¿Vale? Hecho de troncos de madera Y tienen a los dos lados Troncos afilados hacia adelante ¿Vale? Para dejar un espacio muy pequeño Por el que realmente se puede pasar Ves Que En los dos extremos De la pared de la empalizada Que va hacia ti Que es la que tiene la puerta Hay dos Que no son más de tres metros de altura Ahí debe haber dos plataformas Porque ves el cuerpo De dos orcos De tres orcos Se puede salir Uno a la izquierda Y dos a la derecha A la derecha hay un orco Y una semi-orca Con aspecto Muy temible Que están Están hablando entre sí Y Te vas acercando Te vas acercando Con la confianza De estar Infiltrándote como dios Y estás ahí Pensando que Dorn Estaría orgulloso Y Ves La oreja de la semi-orca Moverse un momento Y girarás Y girarás Y girarás Y girarás Y girarás Y girarás Orca De los otros dos orcos Sacan Sacan dos arcos Y los tensan ¿Quién va ahí? Dice la semi-orca Sabemos que habéis venido Quiero parlamentar ¿Nosotros lo vimos? Estáis muy lejos ¿Vas a retroceder? Voy Voy a retroceder Pero no corriendo Sino que voy a Intentar retroceder En plan Me voy a intentar quedar No, voy a salir corriendo Ray va a salir corriendo Va a volver corriendo Muy rápido En cuanto Echas a correr Dos flechas Volando hacia ti Todo esto no lo estamos viendo ¿Estamos demasiado lejos Para ver esto? Para ver que hay movimiento Y que están atacando Sí Una No te da Y la otra No te da Dios He sacado un doble uno Estás corriendo Y un minuto después Llegas con los demás ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me dejáis? ¿Por qué me dejáis? ¿A mí? ¿Y me dejáis? ¿Por qué? ¿Me dejáis? No ha sido buena idea No ha sido buena idea Saben que fui allí Dicen no sé qué hay para lamentar Me han tirado dos flechas No han acertado ninguna ¿Pero qué me dejáis para lamentar? ¿Nuevo plan? Yo Yo los distraigo parlamentando Y vosotros os coláis Tenemos a dos del grupo Que todavía son invisibles Freya eres invisible Soy invisible Sí, pero Ahora estarán fijándose en mí En No he dicho ni una sola palabra Igual puedes decir que eras tú ¿Qué eras tú? Yo Claro Voy a acercarme Yo voy con Mago No Que venga quien quiera Menos Sharia Don Voluntario Esto lo digo en voz Que venga quien quiera Menos Sharia Te prometo que no abro la boca Voy yo Voy yo Tú eres invisible Tú eres invisible Tú puedes venir si quieres Por eso Vale, guay Yo voy Vale Sharia Sharia ¿Me prometes que no vas a hablar? Sharia ¿Nos prometes que no vas a hablar? Hermano Serías vuestro Royce Vale Pues yo me voy a acercar Intentando ir en sigilo Entre las hierbitas Así en plan A Horizon Zero Dawn Vale Voy a ir detrás de Erwan Intentando imitar a Erwan Pero invisible Vale No tenemos mapa Ni nada todavía ¿No? De momento no Vale Pues entonces os acercáis A plena vista Estáis Sharia Mako Una bandera blanca Freya va invisible Erwan Erwan escondiéndose Don escondiéndose Ra escondiéndose ¿No? Sí Pues tirada de sigilo ¿Quién proceda por favor? En ventaja mantengo ¿No? Por saber si En ventaja mantienes tú Y Freya también Ahora sí Claro Ahora sí 23 Dos nos ha sacado un millón 23 17 Ahora sí Joder Ahora me ha seguido Dos tiradas altas En los dados Antes de las dos bajas Y en las dos bajas Es que no pasa en sigilo Porque está siguiendo La que sabe Yo estoy tirando Los saltos ¿Sigilo era? Tranqui Sigilo era Sigilo Sigilo Ah, Stealth Perdón Mierda He olvidado que había sacado Un 16 17 Vale, perfecto Era en ventaja, ¿no? Sí Mako Con Sharia van paseando Freya va al lado Vosotros La percibís Pero no demasiado Pensáis que seguramente Daría el pego Ra y Erwan Van por la parte izquierda Acercándose al muro Dor toma a la derecha ¿Vale? Y al acercaros La misma Un momento que voy a organizar Lo que he dicho La misma Semi-Orca Está en el mismo sitio A la derecha de la puerta Y os Os saludo con la cabeza Hey Había al menos dos más Con vosotros Se han quedado atrás En caso de que Nos vuelvan a disparar flechas ¿Y no será que son invisibles Como la anterior? Entiende que nos estamos acercando A un fuerte Lleno de orcos Peligrosos Y guerreros Tenemos que tomar nuestras precauciones Por muy a buenas que vengamos Entendamos los dos Que no nos podemos fiar mutuamente Vale Está bien Está bien Pues le ponga Toco a Freya Y le hago aparecer Aquí está No ¿Por qué? Hola Entiendo que venís a por el Artefacto del gnomo El cacharro, sí El chisme El trasto ¿Entendéis que no os lo puedo ofrecer? Bueno Entiendo que Podemos llegar a un acuerdo Todo se puede hablar en esta vida Por lo que tenemos entendido Que nos ha explicado el señor gnomo Ya has visto que es un poco excéntrico El cacharro es muy técnico Ni vosotras Ni yo Le vamos a poder sacar ningún partido Así que No sé El señor le tiene apego Quiere recuperarlo ¿Puedo ofreceros Dinero? ¿Cuánto dinero? A ver No me dispares Voy a meter la mano en la bolsa Voy a ver cuánto llevo Saco mi bolsa de dinero Empiezo a contar Empiezo a contar A quien me lo Mientras tanto Ahora mismo parece distraída ¿Hacéis algo mientras los demás? Estoy vigilando A ver si veo Más movimientos Si veo más gente En lo que pueda haber Alrededor Eso es Vale Haz una tira de percepción Por favor Rae Rae y Erohan Veis La empalizada Da a una roca Vale Y ahí es donde está El orco Que está solo Haciendo guardia Y después de esa roca Veis una zona En la que no hay empalizada Hay solo troncos Afilados Hacia arriba Vale Parece que esta parte La han dejado a medias Y más allá Una pequeña catarata De un río Que parece cruzar Hacia el sur Vale ¿Por la zona esta De los troncos Se podría entrar En la Podríais acercaros Un poco A A lo que parece O sea No ves más allá Estás viendo Los troncos Una catarata Y luego piedra Pero hacia Donde la catarata va Hacia el río No ves No tienes ángulo Pero parece estar Dentro del campamento La catarata Está dentro del campamento Si Está más allá De la piedra Y la empalizada Vale Porque Si no lo he entendido mal Podríamos rodear la piedra Ir a la zona Donde están Los troncos Que nos han terminado Intentar colarnos por ahí Si Pero ahí estaríais Más expuestos Porque no hay vegetación Ni nada Están los troncos Específicamente puestos Para que Como de forma de defensa Parece que en algún momento Aquí ya se ha derribado La empalizada Y han sustituido Temporalmente esto Vale Pues no Yo me voy a quedar aquí Controlando al orco Que está arriba Vale Yo estoy tomando las excepciones Que creo que tomaría Dor Por Dor Vale Vale Arturo bien Le voy a señalar eso a Rae No sé muy bien dónde está Pero yo lo señalo hacia allí Por si le interesa a ella Que es invisible ir Implicaría Probablemente hacer algún tipo De ejercicio atlético ¿Verdad? No Pero está Pensado como punto O sea Es claramente un punto débil Que te extraña Que hayan podido dejar Abierto Lo que sí que voy a hacer Yo es voy a sacar El arco Y voy a tenerlo Cargado Y Vigilando al Guardia que hay allá arriba Encima no está Estás junto a un árbol En el que estás apenas A Diez metros Del El guardia O sea Él está abajo No está en la empalizada arriba No, no Está en la empalizada Pero le ves medio cuerpo Tienes un diagonal Unos diez metros de distancia Con él ¿Llegaría con Resna? No Resna no tiene semejante alcance No, no, no Pues no Coge el arco Y lo Vale A fondo Tira la salvación de sabiduría Ah Hostia Yo al lado de Yo al lado de 17 Sacas el arco Cargas una flecha Te preparas Para la acción A ver He sacado 25 En percepción Vale Ahí detrás de la empalizada Ves Varios orcos ocultos ¿Cuántos? En ambos lados Varios No sabría decir cuántos Al menos tres Yo estoy perdiendo el tiempo Contando las monedas Saria ¿Tú cuánto dinero llevabas? ¿Puedes hablar? O decírmelo con las manos Espera Te lo sigo No tengo ni idea Tienes como ciento y pico De las apuestas De la noche Ah, no Que tú no viniste No, no, no Tienes más Te voy a decir que tengo Sin dinero Eh, espérate que donde lo miro En D&B John Equipamiento Ah Claro, tenía 695 Pero esto era antes de que nos robasen Vale No tengo nada Nada, cero Lo que nos haya podido dar Lady Ken No sé si nos dio algo al final No, no Cero Y si podemos llegar a algún otro tipo de acuerdo Algún tipo de servicio Algún tipo de Cualquier cosa Se acerca al oído del guardia Al lado Le susurra algo Y el guardia suelta una flecha Que caiga a tus pies Marchaos Nos creamos aquí Por lo menos dentro hay otros 3 o 4 Que no se les ve bien Muy bien Una lástima no haber podido llegar a ningún acuerdo Nos vamos alejando Y voy a decir Voy a mandar un sending Eh Se lo voy a mandar a A Rae Quemar algo O hacer mucho O hacer Quemar algo Matar a alguien O hacer mucho ruido Rae Héroa En una escala del 1 al 10 ¿Cómo de mucho puedes matar a alguien ahora mismo? Tomo aire Me concentro Enfoco bien el objetivo Voy a hacer el tiro Kensei Y voy a usar La habilidad De monje Que me da Uno con Uno con el Con la hoja ¿Vale? Ajá Y es que va a hacer Un dado de 6 extra de daño Si doy Ok Más el tiro Kensei Ok Más el tiro Kensei Estás en ventaja Porque estás oculta Pero tiene cobertura media ¿Vale? Vale Y la cobertura media La tengo por aquí Y es Ganón más dos A su clase de armadura ¿Vale? Vale Mi respuesta más Pues Flecha va Clutch Ok Pues entonces Voy En ventaja ¿Eh? Ajá Pero no Flecha va Roger Roger El primero es un 22 22 Sí Claramente le da El daño son 8 Más Más 8 16 Ok Esto es lo que ocurre Esto es lo que tú ves Rae Cuando le dices esto A A A Erwan Ella Clava un momento Una rodilla en el suelo Mira bien al colega Respira hondo Levanta el arco Y la ves susurrar algo Y suelta la flecha La flecha no No vibra No la ves Moverse Ni un ápice Entre De la dirección Que marca El arco Y la garganta De ese orco La atraviesa de lado a lado Y el orco Se lleva las manos A la cabeza Y cae al suelo Tira de iniciativa Rai Solo te había preguntado Este orco está muerto Tiramos iniciativa ¿Todos? ¿Todos? Este orco está muy Muerto Este orco está muy muerto ¿Por qué suenan Cuervos? ¿Por qué hay un grillo? Hay efectos visuales Me siento muy desconcertado Con este mapa Lo único estampamento Está súper guay Este está mazo guapo Está súper guay Usando mapas animados En Foundry De No hay ninguno más cerca ¿Verdad? Este es el único tío Que veo No El que tú veías Ha muerto ya Vale Ah, vale Yo pensaba Que ellos estaban más lejos Oh, qué guapo Esto Cabeza Lo cual es el puto grillo Que está al lado de Heroin En plan Rrrr Rrrr Pero de cara Yo también tengo que aclararme Con todo Literalmente A mí no me ha cargado todavía Lo siento Yo estoy Yo estoy contentísimo Con mi tirada Creo que es la mejor tirada Que he hecho Con la iniciativa de Lul Se lo que llevamos De campaña Tienes, no sé qué he tocado Oh ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego mortal! ¡Fuego mortal! Ya estamos Ya estamos ¿Cómo borró esto? ¡Ah! ¡Ah! Ya me lo están estropeando Totalmente Creo 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 ¿Qué símbolo tienes En la izquierda señalado? Digo El de La regla En escuadra La que es una L ¿No? Sí Creo que deberías Poder clicar Encima del círculo En sí O sea ¿Ves que hay un cuadrito Junto debajo de tu casilla? En el centro del círculo Si le das Te deja quitarlo O sea Si lo haces Es otra vez Es el este El símbolo para medir distancias Es el coso De la La regla que es recta Que sale cuando le das A la persona Al símbolo de persona A la gente que nos está viendo Una cosa que nos interesa mucho Es Cómo va el stream Ahora Mientras tenemos mapas animados ¿Vale? Así que Nos lo contáis Vale Iniciativas Erwan 20 Tu destreza es Un montón ¿Verdad? Sí Más 5 Joder Eh Sharia 7 Joder Sharia ¿Qué te pasa? Eh Mako 23 Uh Freya El puto huevo Freya se ha dormido Yo Freya ¿Reya es iniciativa? Tiene lag No Es que Con el mapa animado Es 13 Ah Vale 13 Vale Vale Gracias Y Rae 10 Ok Mako Su turno Besa Besa Un señor Que Muere Ponga Ponga las manos En Freya Y en Sharia Y nos hago invisibles A los tres ¿Vale? Los tres sois invisibles ¿Vale? Recordad que Hasta que Hagáis Un buen hechizo O Hagáis un ataque ¿Vale? Uh-huh No sé cómo moverme En el este Marcas Marcas a Mako Ahora Ahora Con las flechas O arrastrándolo Puedes moverle Casillas Con las flechas Es más cómodo Porque lo vemos todos Uno Dos Tres Y Cuatro Supongo Vale Quiero mandarle Un beso muy grande A Noelia Que está en el chat ¿Me podéis recordar ¿Me podéis recordar Cuántas casillas Me puedo mover? Tengo una velocidad De 25 pies Cinco casillas Cinco casillas Vale Vale Pues me quedo ahí Y puedes usar tu acción Para moverte otra vez Pero la has usado Para lanzar ¿Vale? Correcto ¿Vale? Acabas de matar un pavo Vale La empalizada Son unos tres metros de altura Tres metros Eso En pies Son 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 unos Quinte pies No, nueve pies Perdón Nueve pies Vale ¿Lo tenemos aquí en metros? Sí, bueno Vale Pues yo me voy a acercar A la empalizada Voy a escalarla Tengo velocidad escalada Igual que me lo vi A velocidad normal Uy, es verdad He tirado el arco Vale Sago corriendo Y tengo que tirar algo Para escalar O lo No, si tienes velocidad escalada Igual a tu velocidad O tienes que Nada Vale Pues me subo aquí arriba Aquí en la cosa Esta Sí Y a estos señores ¿Dónde están? Están muy bajo Estos señores Están debajo de ti Como a dos metros Desembandando armas Y te ven subir ahí Son dos orcos Con pinta de peligrosos Uno más peligroso Que el otro Vale Pues como a dos metros Sí que llego Voy a sacar a Resnar Y desde aquí arriba Voy a tirarle al peligroso Le voy a Oyes la voz en tu cabeza Que se ríe Hostios Haz oír al ataque Contra este señores Vale Un 15 No le da Va a ir a una segunda 11 No le da De las pilas Resnope Inútil No más Hay una campaña propia Sola de Erohan Con Resnar Ahí Vale Y me voy a guardar No voy a hacer nada más Vale Es el turno de Mogara Que Ladra algo en orco ¡Asco, Bols! Señalando hacia Hacia Erohan Y hacia Donde estaban Mako y Y os más Y echa A correr Salta Aquí abajo Voy a hacer una tirada De Acrobacias Por ella Que no tiene ningún problema Aterrizan al suelo Y algunas piedras Se levantan Se crujen Bajo con su peso Y echa a correr Echa a correr El Veréis Hola Hola Que el mapa Este Que se mueve Es precioso Cuando funciona Cuando no funciona Se queda la pantalla Toda En negro Dime un segundo Dime un segundo Que voy a Hacer una cosa Cris Vale Kinky pero ok Ok Pero bien Público Para tu Framerate Cristina Esto es un poco Ahora Como Es un poco La escena De hacer Ahora El Jarrón De Tráfico Agarra mis manos Con la tuya Mientras Te arreglo Hacia Hacia la Chenea O hacia Las Cortinas Que se mueven Con la luz De la luna Ahora Empezar a moldear Algo de barro Que ha aparecido De no sé dónde Os imagináis Que se ha Con Si Así tal cual Compres Digitación Maco ¿Puedes comprar Digitación Para hacer Que sale Un jarrón Para que Sensualmente Mon Y Sin Puedan moverlo Por favor Si Hay Hay Clips Que son Necesarios En esta vida Ese es uno De ellos Convertid Es uno En Clips Por favor Lo estamos Obcribiendo Que lo santo Yo creo Que si te bajas Un poco La camiseta Del hombro Yo creo Que esta noche Triunfas Yo creo Yo creo Que al Mon Es Porque Porque ¿Qué? Porque Chrome Lo tengo Petado De Pestañitas Mon Mon Ahora Migo Me Cago En Los Clavos De Cristo Dios Sant Si Creo Si Mira Estoy Hackeando La Grafica Hackerman Míralo Míralo Le falta El mando De La Super Nintendo Esto Es Muy Raro Es Es Un juego De Roleplay Que Deja De Llevar Chris Es El típico Juego De Matrimonio En el cual Uno hace De Informático Y La Otra Hace De Personas Con Problemas Énlicos Igual Cinemetobo No Creís Que Nos Subirán Lleva Mangga Larga No Puede Me Me Encantado Porque Me Han Dado Como Están Siendo Muy Poco Sexy Esa 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 A mi Me ha gustado Lo de Mario Del típico Roleplay Del informático Que te viene A arreglar Eso es porque Lo has hecho ¿Verdad Mario? Reconócelo No La verdad La verdad Es que No voy a entrar En esos detalles No voy a hablar De eso Me gusta hablar De mi La intimidad Me gusta hablar De esta parte De mi Cuando Hago Roleplay De informático Pero ¿Por qué harías Roleplay De algo que eres Tío Es que No oigo nada Yo digo que serías Un humano En daño ensandrado Un grillo Ya un montón de gente No quítame el chulo Es medio humano Por dos además Tienes que ser como Como fral Y pillarte un gato Que habla Es verdad Un poco furry También eh A ver Ya se ha ido Me ha dejado un poco Con las ganas Disculpen la movida Mañana veré Este clip A ver qué ha pasado Cabrón Confirmo que la tuya Es parcialmente mía Totalmente tuya Vale Esta es Mogara Un segundo Que estoy también yo Aclarándome Tranquilo Pero entonces ¿Ves bien ahora Chris? ¿Te lo ha arreglado? ¿O solo ha venido Para no hacer nada Y solo darnos Esta escena? Fan service Lo sé muy bien Era fan service Era fan service Totalmente Vale vale Lo entiendo Qué maravilla Y este es el 3 Perdón Porque esto no está bien preparado Y no he tirado Por favor Que alguien me tire Le lleva a Dorn Que es más 4 Yo te tiro yo mismo Venga 17 A acuerdo Pues ya no Ya es la tuya Madre mía Firefox Me va aún peor Samuel Pero lo ves Aún peor no puede ser Porque te acabo de quitar Las sombras suaves Y acabo de bajar 50 frames por segundo El mapa Peor no te puede ir Y si quieres que te vaya bien Cierra las pestañas Del Chrome Pero si no tengo abierto El Chrome Por eso te digo Abre el Chrome Cierra todas las pestañas Y abre el map La mesa No Porque entonces Cierra todas las pestañas Ya Ya no sé No sé qué decirte No pongas mapas animados Son muy bonitos Pero me parece Un poquito innecesario Y los que tenemos Un equipo mediocre Y no tenemos Cuatro pantallas Es tu opinión Lo innecesario es tu opinión Lo innecesario Hay un río Hay un río Hay un río Recordamos que en mi campaña No hay ningún mapa animado Y no hay problemas De este tipo técnicos Donde estábamos Es el turno De Mogara Se ha pirado Le toca Dorn Dorn va a saltar Esta valla Y aparecer aquí Y se va a acercar A estos señores Y va a decir ¡Ahhh! Y va a tirar una daga A este de aquí Y va a No joder La ficha de Dorn Está aquí No me hagas esto más Aitor Le va a hacer daño infinito La verdad es que sí Voy a tirar sigilo A ver si consigue ¡Dios! 29 Voy a decir que sí Que tiene daño Daño furtivo Es uno con las luces Con esto le da Claramente Y le va a hacer Un de cuatro Dos más cuatro Seis Más unos siete Pues es la peor tirada De Sneak Attack De la historia Y aún así lo mata No, no lo mata Pobrecito Este orco Este orco Tiene un punto de vida Este orco ¿Qué orco? Voy Es que aquí no es tan fácil Marcar Me estoy refiriendo a esto ¿Vale? Este ¿Ves mi puntero? Sí Game Master Vale Ese orco Ese orco normal CR 1,5 Acaba de sobrevivir A un De Dorn Porque esto es Lo que he sacado En el daño En el daño furtivo Son tres unos Y un cuatro ¿Por qué dejamos que Demon? ¿Por qué dejamos que Y le toca A Freya Eres invisible ahora mismo Hasta que ataque Soy invisible Hasta que ataque Soy invisible Vale, a ver Vamos a ver Porque Si marcas el token Escucha Si marcas el token de Freya Lo puedes mover con las frechitas ¿Vale? Y la mejor ¿Eh? En vez de cerrar el token Pues es el teclado Es el teclado ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Y cuánto me podría mover yo? Tu movimiento es Treinta y cinco pies ¿No? Es que ¡Claro! Ahora me has cerrado El Me ha cerrado el billón Una nevilla Treinta y cinco pies Que son siete casillas Ok Uno Dos Tres Uno Tres Cuatro Cinco Seis Vale Ya has dicho que seis ¿No? Siete Siete Seis Siete Vale, desde aquí Me he movido Y ahora quiero mirar ¿Veo algún goliath? ¿Goliath? Sí No No Vale Antes han dicho que con estos había un tío con los tatuajes azules por la cara Que había un orco con pintura azul en la cara Me he montado yo una película estupenda Oye, entre todos os habéis montado la película De que debajo de Bulldog hay Un Oscar Ah, mejor guión original Eso no es verdad Si ahora no haces eso Nunca lo sabréis, supongo Si no vais A ver Estoy pensando, ¿eh? Eh... ¿Desde aquí veo dónde puede estar el objeto en cuestión? Haz una tirada de percepción, pero es tu acción para el turno, ¿vale? Joder Pues es que hay percepciones en una mierda de vercoles No lo sé Porque no tengo Divión Divión ¿Me puedes decir cuál es mi percepción, Ramón, por favor? Vale Más, cero Qué bien No me la voy a jugar Es que yo soy escucho porque soy transparente Esa... Transparente Transparente Si yo debería liarme a leches con todo el que vea Al carajo voy a atacar Me entra en furia Vale Con tu acción bonus entras en furia Con mi acción bonus entro en furia Voy a darle un primer... Una primera hostia Con... No estás a distancia de ataque a nadie Llevas razón, vale Pero como he cambiado de opinión por el camino Pues retrocedo dos y esos dos Me pongo uno aquí Venga, va Venga, vale Y... A la que bajo el martillo funereo Ramato a esta pobre criatura Que lo está pidiendo Tira el ataque, por favor A ver... ¿Es una ventaja técnicamente? Porque sale de la invisibilidad Correcto Es una ventaja En la ataque Ahora mismo el bicho no te ve Está muy ocupado Recibiendo una apuñalada En la columna vertebral de Dorn Madre mía No... No me... Esto me va Dios, qué horror Bueno, me fiaré de mis notas Si me equivoco Me lo dice Samu Vale Es que no sé Ni siquiera si este papel es el... Tengo aquí yo, si quieres Tu martillo funerario Ataca con más nueve Y hace un dado de ocho No tengo ni el martillo funerario aquí O sea... Ah, aquí Aquí, 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 aquí Martillo funerario a dos manos Por favor, por favor Eso significa que no llevas puesto el escudo Tú, no Vale Un dado de diez más seis... Sí, pero primero tengo que saber si le... Esto es doce más lo que pone aquí, que son nueve No, nueve, veintiuno, nueve, veintiuno, si le das Veintiuno, le doy Le queda un punto de vida Si quieres, pasamos por alto No, de que hagas el daño Espera, no Que me hace ilusión A ver si localiza el dado de diez Que siento que tiene un cerito Después de año y medio jugando, estaría guay Que no me juzgues, que me dejes No te juzgo, no te juzgo, solo te expo Ya no te pregunto qué dado tengo que tirar para ti de iniciativa ¡Hestia! Está avanzando un montón Eso fue el primer año Exacto ¿Habéis dicho que me entag... Ah, pues no, pero le he dado Sí, pero digo que son veinte y ya lo reviento con todo Vale Un diecinueve, me cago en la leche Perdón Un... Siete, siete, siete más seis Más trece O sea, trece más dos de la furia Quince Más, sí Le hundes las costillas Todas aquí adentro Y básicamente sacas El martillo del agujero cuadrado que has hecho en tu pecho Y se cae Vale, pues perfecto Porque a la que se cae Le voy a atizar al que está detrás Empieza a ser ya complicado justificarlo de tu movimiento Para mí que te vas a quedar ahí En esta A ver Samu, no me parece justo Me podría haber puesto aquí perfectamente Y tú lo sabes Venía de aquí Estaba al lado de esa área Vale, estás ahí Pero tienes que empezar prácticamente donde te pones Vale En el futuro Vale, perdón Vale De hecho De hecho si hubieras puesto ahí en principio Te quedaría movimiento Podrías usarlo ahora Así que no pasa nada Perdón Sí No Me he extrelimitado yo Puedes atacar al bicho Vale Pues le debe a dar otra vez Con el martillo funerario Ahora ya no En ventaja no Porque ya no No, ahora ya no es invisible Y te ven todos Al menos que sea temerario Dieci... No, no hace falta Dieciocho más nueve Un montón Sí Le doy Yo creo que con eso lo vas a dar Y espera Que perdió otra vez el dado de diez Un momento Lo tengo aquí Lo tengo aquí Por cierto Estamos viendo que alguno de esos Tenga la marca tribal En la cara No hay ninguno Que tenga esa Estos Estos tres Que quedan abajo Son más Parecen más fuertes Más entrenados Más Tienen Eh Eh Tatuajes Que no son tatuajes Sino que son Relieve en los brazos Claramente habiendo metido Eh Algo Dentro de la piel Para abultarla Se me va a ir el número Trece 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 de daño Sí Vale Este Le das en la cara Y lo aguanta Y gira hacia ti Se coloca la mandíbula bien Una mandíbula gruesa Que parece pesarle Algo más Le digo Ey Ya Vale Le toca a unos orcos El orco que está debajo de ti Eran Perdón Eh Saca Le coge una Una maza enorme Que tiene Y va a Golpear Eh Las 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 Vitas Que sostienen La plataforma En la que estás Ok Uff 19 natural Se la carga Y caes Con 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 eso Perdón 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 pero Héroe Tengo Slowfall Pero bueno no ¿Cuánto es? Haz una tirada de salvación de destreza por favor Vale 24 Caes bien Sin hacerte daño Vale Con el Con el Ládigo Cuando vueltas a tu alrededor Y el colega te ataca una vez más Ok Y esto es un 1 natural Y este que está aquí arriba Va a saltar la empalizada y la roca Se va a ir hacia Sharia Que es invisible Estoy invisible Es invisible Perdón 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 La he hecho invisible antes Pues va a bajar aquí a por Dorn Y le va a atacar Con su hacha de guerra Esto es un 13 Que no le da a Dorn No Y le toca a Rae Te voy a hacer una pregunta Colocar la torreta me genera Me rompe la invisibilidad Si no es un hechizo o un ataque no No vale Pues en ese caso Mi movimiento es Una Dos Tres Cuatro Eso son tres Me he movido Eso son tres No sé cómo moverme con el ratón Directamente realmente Entonces Si tienes la primera opción Lo apaño así Que va a dar de veridas Ya No me la apaño yo todavía con esto Cero problemas Voy a colocar Aquí con la bonita acción La torreta Si joder Pongo cualquier cosa No te preocupes Voy 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 Esta va a ser Va a ser Un segundo Si acaso Voy a colocar Voy a colocar Voy a colocar El lagarto Que tiene Que tiene en la espalda Un escudo Con forma de flor Y Lo voy a dejar Ahí A Concretamente A ver Lo puedo colocar A cuánto Joder Hace ya Hacía demasiados días Que no uso nada De esto Aquí Vale La cinco pis de mi La voy a colocar Al lado de Mako Vale Diagonal izquierda De Mako Y que haga Un escudo De Empiece a generar Un escudo De Uno de ocho Más Ahora mismo Voy a poner El icono Voy a poner El icono Del grupo Vale Que es lo único Que tengo a mano De acuerdo Es el que uso En el mapa general Para decir Donde estáis Vale Sí Bájame Uno más abajo Si puede Ahí Perfecto Y Va a generar En este caso Solo para Mako Porque es el único Que le llega Pero Desde ahí Va a generar Dos más Tres Cinco puntos de debida Temporales Para mí Para Mako Vale Y Y Y Y voy a usar Mi acción Para seguir corriendo Y voy a moverme Estás midiendo Marit Tienes la regla Me salta Una más Dos Tres Cuatro Cinco Y ese es mi turno Vale Sharia Su turno Come on Viendo que Freya Es más o menos Autosuficiente Me voy Hacia Los de Erohan Entonces Uno Dos Tres Me voy a mover dos veces Pero es una diagonal Porque no sé cómo hacerla Sí, sí, sí Tranquila Pusas las dos flechas a la vez Sí, puso las flechas a la vez Ah, ok Vale Cuatro ¿No? Cinco Y seis Vale Y Para empezar Vamos a hacer un Un ataque normal ¿A cuál? Al que tengo justo delante Vale Ahí va Diecisiete Golpea su armadura Estoy dando puñetazos Y el segundo Ha entrado Ha entrado Chris Mientras Sofía Se ha asustado Sí, el segundo Veinticinco Ese sí Ese quieras que no Que le hago Seis Vale Y Gastamos un punto de aquí Y hago Un Furrier Blows Este lleva una espada larga Veinte Sí Que le hago Diez Uh Vale Y el segundo ataque Dieciocho La das Cinco Y seis Nueve O sea Cinco más cuatro Nueve Vale Guau Vale Más Y No Más no Más no puedo hacer Me quedaría en movimiento Pero no me voy a mover Vale Este sí que Se encaja A los tres golpes Lleva eso Lleva un escudo Y una espada larga Y una armadura pesada Te puja en la cara Y le toca a ellos Ese te va a atacar a ti Ya Te va a atacar a ti Dos veces con su espada ¿Quién? El que está al lado de Sharia ¿Pero a quién ataca? A Sharia A Sharia Un siete Y esto es Un uno natural ¿Qué está ocurriendo? Está bien Está Mantente Mantente Todo bien Todo va bien Estupendos Me cago en mi puta madre Eh Correctísimo El que está al lado de Freya Le va a atacar También A Freya dos veces Vale No tengo la pizza Estos son Diecisiete Quince y diecisiete Los dos a tres Ah Tío gilipollas Me cago en la leche Se me ha olvidado Como siempre Nada Hostia Quince y diecisiete Te dan los dos ¿No? Eh Quince y diecisiete Me dan los dos Pero no tengo ni A jolera idea De cuántos son mis puntos De De vida en este momento En este momento Tienes setenta y cinco puntos de vida Ay gracias Vale Pues estos dos ataques Te van a hacer Espera 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 Perdón Un momentito A ver ¿Cuánto has dicho? Que tengo Eh Tienes setenta y cinco Setenta y cinco puntos de vida Y me has quitado Estoy en ello Eh Recibes siete Divididos Como estás en furia A tres Y Eh Trece Que se dividen a seis O sea nueve en total Nueve Vale Sesenta y seis Y el último Se mueve aquí Hacia Dorne Y le va a atacar también Dos veces Un uno Y un cinco Natural Todo correctísimo A mí me parece perfecto esto O sea Bien A ver si el chat me blesea los dos de alguna forma No Vale Es el turno de Mako Vale Yo sigo siendo invisible Sí Tienes cinco puntos de vida temporales Sí De ahí se lo que es el que está al lado de Freya Pues le voy a meter un flechazo Vale En ventaja ¿No? Eh Sí Ahora mismo lo tiras en ventaja A ver Pues no le doy ¿Creo? Bienvenido a mi mundo Tengo que sumarle lo que pone al lado de Hit Y sí ¿Verdad? Ajá Pues es un diecisiete No le das Se clavan Las flechas se clavan en el escudo Y pierdes la invisibilidad ¿Vale? Vale A ver Debería haberse muerto Yo lo digo por su bien Ahora lo va a pasar mal ¿Algo más, Mako? Sí Voy a echar a correr para que no me pille Vale Una Dos Tres Pierdes el efecto de los cinco puntos de vida temporales ¿Vale? No es mientras estés en el área Eso lo emite Y la gente que esté en ese momento Lo recibe y lo guarda Y luego ya lo que sea Vale Y si le quito dos puntos de vida a alguien que está en el área No lo recupera hasta que yo gaste una bonus acción En volver a darle a todo el mundo Esa cantidad de puntos temporales Vale Vale Es cada vez que la bonus acción para eso Vale Y además moverle a si quiero un poco He entendido Te has nuevo bien Vale ¿Algo más? No puedo hacer nada más Puedes inspirar Pero Eso es Ero Es tu turno ¿Has dicho Ero? Sí Vale Pues voy a Intentar atacar ese otra vez A estos A este de aquí Vale Vale Con Resnar Repito los dientes Y gruño Y vuelvo Resnar se mosquea 18 Sabes lo que tienes que hacer Portadora Estoy un poco ocupada 18 Le da Vale Espera Esto es 9 puntos Ajá Ya estáis acostumbrados A como este Lático increíblemente afilado Levanta la piel Cuando golpea Cada Cada una de las hojas Que están articuladas Saca carne Pero nunca deja de ser desagradable Saria dime Cuando estoy yo ahí al lado Le oigo decir eso Estoy ocupada O lo habla ella Con Yo entiendo que sí Que me dices en boca alta Hasta ahora hemos Bueno Entre Como guiñendo entre Sí Como guiñendo entre dientes Con la percepción pasiva que tiene Satya Voy a decir que sí Vale Estamos tan cerca Va a ir otro ataque Con Resnar Ajá 14 Le da 14 le da Sí Vale Este es un mierdas 8 El segundo Ya le raja la garganta Y Muere Vale Pues me voy a acercar a este Y a este le van a ir Un Flurry of Blows Para hacer Flurry of Blows No tengo que tirar Como que estoy usando otra arma O sí No Para hacer Flurry of Blows Pues O sea La cuestión es El arma que empuñas Correcto Resnar Te impide Te intenta impedir Empuñar Pero puedes usar Igualmente Vale Pues voy a Voy a Apartar al tío Que está cayendo con una mano Y en el mismo movimiento Me apoyo Y salto Y le meto dos patadas En la cara al otro Vale Ok Eh Eh 18 Sí Le da Y 27 Esa también le da Sí Esa también Verdad Ese no Acuérdate de hacer Lo que yo no hago nunca Cuando haces un Flurry of Blows Que No pero ya Tiene otras cosas 7 Y 8 Son 15 15 Wow Efectivamente Te apoyas en un muerto Con el látigo Girando a tu alrededor Como La cinta de una gimnasta Y Las dos patadas Entran En la cara De esta criatura Que retrocede Un par de pasos Levanto otra vez el escudo ¿Algo más, Eron? No Joder Controla tu Octavia Mogara Mogara No Sigue corriendo Hacia la gul 3 4 5 6 1 2 3 Y entra en una cueva Que hay aquí al fondo Ups Y desaparece de vuestra vista ¿A dónde se ha ido Morgana? Por aquí Por aquí Por esta puerta Vale Aquí hay otra Ahora que os fijáis Aquí hay otra No es Morgana Literalmente Eh Dorn Va a Hacer disengage Con la acción bonus Igual Me he hecho daño En muchas formas Puedo hacer eso, ¿verdad? Disengage con la acción bonus Moverme y atacar No Uno ¿No? Un segundo Los picaros Pueden hacer disengage Con la Es su cosa, ¿no? No solo Igual sí Es su cosa Es su cosa Digo yo Que es su cosa Linax Sí, disengage Fight or Dash ¿Cuál es la que pueden hacer? Ah, la Otros lo que pueden hacer Es protegerse Sí, defensa paciente Es esquivar Pues Dorn Se va a apartar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se viene aquí a apoyar Freya contra este Intenta clavarle Otra daga mágica Con un tres natural Que bueno Por lo menos También le afecta A él Mis tiradas No le da Y el segundo ataque Tiene multiataque Dorn Sí Tiene que tenerlo Porque lleva dos dagas No porque Pero normalmente usa No debería tener No debería tener Multiataque No tiene multiataque Tiene Lo que tienes Es ataque con dos armas Ligeras Como todo el mundo Uy, perdón Vale No, no le hace un segundo ataque Como disengage Dura todo el turno Sí que se va a apartar un poco Eso lo aprendí el otro día Es súper bonito Y le toca a Freya Ajá Eh Freya corre muy poco Voy a seguir pegando Hostias Ajá Voy a Perdón Ahí se viene saldado Sí Pero Me voy a mover primero Aquí Vale Me voy Ahí Y ahora voy a darle A Eti Vale, perfecto 12 más mucho ¿No? ¿Cuánto? Más nueve, ¿no? 12 más nueve Sí, con 21 le das Venga, ese cerito Toma 10 más 12 más 6 12 más 18 Vale Toma Este le encajas En el cuello Al golpear Pero además En plan Sí, sí Algo hace Es escalofriante Incluso para ti Que estás acostumbrada A la batalla Pero el tío sigue en pie Todavía con Con este enorme escudo Intente ponerlo entre tú y él ¿Algo más? Segundo ataque Sí, sí, sí Segundo ataque Evidentemente 18 más 9 Creo que le doy Y bueno Sería precioso Otro 0 O un 8 Tampoco está mal 8 más 2 6 16 Madre mía Man Este le encajas en la cadera Y notas No hubo algo romperse Pero estas criaturas Se mueven por Odio y guerra Solamente Y sigue Siguiendo en pie ¿Algo más? Feria Este tío Está No puede atacar A nadie más que ti ¿Vale? Vale Tengo que usar para eso ¿Puedo? Estoy cerca de gente Estoy cerca de gente Que ha sufrido daño Sí, pero lo que estás pensando Lo haces Cuando el daño ocurre ¿Vale? Cuando alguien ataca A otro alguien Puedes usar tu reacción Fuera de tu turno Para reducir ese daño Vale, vale, vale Por ejemplo Ahora le va a tocar A los orcos Le va a tocar a los orcos Uno de ellos Ya no solo queda este Que te va a atacar a ti No te va a servir Pero cuando le toque A los otros orcos Si uno ataca a Saria Y le hace daño Puedes usar la movida ¿Vale? Los espectros de tus abuelos Saria no está muy lejos Para eso Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, está un pelín lejos No muy lejos Vale Pero sí Los espectros de tus abuelos Se envuelven a este orco Y le confunden Y le hacen fijarse Exclusivamente en ti Y te toca a esta pobre criatura Que va aquí Que va a apartarse De Freya Con lo cual tienes Una de oportunidad Si quieres Hombre Evidentemente La quieres guardar Para lo otro ¿Vale? No, no Voy a Vale Ataca 16 Vale Es igual Es un 19 Y Espera Que me equivoco Y Un Nueve Seis Uno Nueve Seis La marca Indica La parte de abajo Nueve Pues nueve Más Die O sea, no Nueve más dos Once Más diecisiete Esta pobre criatura Quería participar En la batalla No Pero ha recibido Un martillazo En la espalda Que lo rompe O sea Que cae al suelo Además es gracioso Porque así Al echar el martillo Para atrás Y ha sido muy bueno Uy, perdón Es que no te he visto Vale, pues a ese orco Ya no le toca Claramente Rae Su turno Voy a mover con la bonus action A A ver Una, dos, tres Aquí la ¿Cómo se llama la torreta de Mario? Ah, eh, el Era el Monnator Era el Samubot MKR2000 No, en serio ¿Cómo se llama? No tiene un nombre Vale No tiene nombre Ah, vale Ah, vale Ah, entre otras cosas Por la demanda de copyright De varias empresas Pero aparte de esto ¿Se va a mover a donde está mi ratón ahora mismo? ¿Tiene 15 pies de movimiento? Ah, vale Sí, perdón Point Y desde ahí va a volver a emitir el pulso Esta vez para Eh Don y Don y Freya No, puedo elegir a quienes dentro del radio Entonces a mí no me elijo Me quedo con los cinco Ajá Porque como son temporales Si lo tiro otra vez y me salen menos Pues se sobreescribe Vale, vale Y Eh Voy a tirar Este Hemos dicho Es uno de ocho Siete Más tres Diez De puntos de vida temporales Para Para Es un dado de ocho Es una pasada Esta torreta es una pasada Ella y Dorne ganan Diez puntos de vida temporales ¿Vale? ¿Qué? Son diez puntos de vida Que tienes por encima de los tuyos Digamos Sí Si te hacen daño Primero los quitas de ahí Esos diez Y luego volvés a los Sí, sí, sí Me acuerdo Pero es que no había entendido Si me habías llamado a mí o a quién Sí, sí, sí Pues se me está cortando una barbaridad Vale He usado mi movimiento Y mi acción En moverme otra vez Cinco y cinco Vale Y ya está ¿Algo más? Sali Eh Vamos a seguir Con los puños Puños, puños Eh ¿Qué es lo que me jode? Veinticuatro Cinco de daño Que Vas a recibir un puño en la cara Vale Y el segundo ataque Joder, es que no veo el dado Trece más siete Veinte Nada Cinco más cuatro Nueve De daño Está empezando a tener muy mala pinta este señor Y Como me he quedado con ganas de hacerlo antes Otro Furry Flush Otro Furry Flush Eh Además voy jugando en plan como boxeo Metiéndole Mi patata Ni nada Estoy pegándole lo más rápido posible Y Levanta la espada Se lleva otra hostia Se lleva otra hostia Eh Nueve Más siete Dieciséis No Y No copia el escudo Trece más siete Veinte Es así Vale Cuatro Más cuatro Ocho Y como le ha entrado Un Furry Flush Eh Da igual Me acuerdo La última hostia Notas como Lo siento Notas como tu puño Justo Me he quitado la luz No lo habías calculado Pero justo entra Entre sus enormes colmillos Y lo notas clavarse Y alcanzar Algo dentro Al fondo de la garganta Que Suena horrible Dejas Destensas el puño Para poder sacarlo Y la criatura Hace delante Sobre Sobre Y dame una sonrisa Y son dos psicópatos ¿Por qué no son dos mojes Son psicópatos Un par de psicópatas Tal para cual Asqueroso Eh ¿Algo más, Saria? Eh Sí Me puedo mover Como no he movido Y espera Que saque la pantalla Y como veo Que eso está Más o menos solucionado Me voy con Rae Entonces son Uno Dos Yo soy invisible Recuerda Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pero para Y diez Qué puto asco Pero para ya Yo he gastado la acción Y vienes aria Es porque yo he gastado El punto de aquí Que si no No, salta Salta como en los sueños ¿Sabes? Que das una zancada Y haces ¡Uuuu! ¡Uuuu! Eh ¿Algo más, Saria? Eh, no Vale, pues este Orko El que está Entretenido por los Fantasmas de De los espíritus De De Freya Los abuelos de Freya Va a atacar a Freya Obviamente Enfluecido por Su influjo Eh Diecisiete y trece Trece me dan Los dos, ¿sí? ¿Seguro? No No El segundo no Creo que Trece no Me da Esa es El catorce Sin el escudo Sí Eh, vale Pues recibes Recibes Perdón, eh Once puntos de daño cortante Reducidos a cinco Por la furia Y el otro Se va a ir Hacia Torn Y le va a atacar También dos veces ¡Ey, ey, 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 sí, vale Vale, vale, vale Es verdad, es verdad, es verdad Es que no me lo creo, tío ¿Qué ha sacado ¿Qué ha sacado uno, no? Un dos y un tres Mon, agradece que sean hoy y no mañana La ha bloqueado Dios, se acaba de Tiltiadísimo Es que no tenéis Es que Dios Ha sacado por cinco o menos Como la mitad Más de la mitad De tiradas, tío Eh, no, es que se está convirtiendo En un Compate aburrito para vosotros Porque no es No, 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 no No, no, no No te preocupes Tranquilo por eso No te preocupes en absoluto Cabrones No preocuparse Voy a Señalar Voy a Como tengo mi lirarco Voy a aprovechar la parte del lirar Y voy a tocar una melodía breve Super guay Y voy a señalar al Al orco que está atacando a Freyja Tengo una pregunta Sí Has dicho que llevaban armaduras pesadas Armaduras pesadas son de metal O no Sí, espera, espera, espera Estos llevan Es para ser concreto Eh, sí Chainmail Llevan Llevan De cadenas Bueno Se lo voy a hacer Al que está atacando a Dor Le voy a hacer un calentar metal En toda la armadura ¿Qué? ¿Eso es de toque o se puede hacer a distancia? Se puede hacer a distancia de 60 pies Vale, ¿qué tengo que hacer? Te lo digo enseguida Eliges un objeto de metal Con una armadura pesada o media Que puedas ver Cualquier criatura Que esté en contacto con el objeto Recibe dos dados de 8 De daño de fuego Cuando lanzas el hechizo Directamente Eh, sí Cojonudo Hasta que le hechizo acaba Puedes usar una acción bonus En cada uno de tus siguientes turnos Para provocar Claro que no las usas Para inspirar Está guay Venga Sí Si una criatura Eh O sea La criatura que reciba el daño Del objeto que está llevando Tiene que tener éxito En una tirada De salvación de constitución O tirar el objeto Si puede Si no tirar objeto Tiene desventaja En todas las tiradas de ataque Y pruebas de habilidad Hasta el inicio De mi siguiente turno Vale ¿La salvación Tu dificultad de salvación es? Eh Es Eh ¿Cuál es mi tirada? Pues no, tengo ni idea El ¿Es la del hechizo? Sí La de cd Entonces es 16 Pues falla Pues falla Falla muchísimo De todas formas Se llevaba Se llevaba En la llengua No, no Que él falla Ah, vale Está ardiendo Está en llamas Sí, sí Se le está empezando A calentar la armadura Uff Y Tiene desventaja Mientras no se le entiende Te quitar Son Nueve puntos de daño Ok Que le jodan A todos mis orcos Y No, no Prácticamente ¿Puedo ser Un bonus ahora O tengo que esperar En el siguiente turno? ¿Qué dice el conjuro exactamente? Por eso no me ha quedado claro Eh ¿Puedes usar? Eh, pone Turnos subsecuentes Si puedes Es a partir del siguiente Sí Vale Pues es a partir De mi siguiente turno Vale Vale Pues Eh Me voy a alejar Me voy a alejar Me voy a alejar un poquito Yo también Demasiado Pero lo justo Para que no ¿Ese carro es de verdad O está de atrezo? O sea Es de verdad Es Los restos De un De un carro mato Vale Hay más Habéis visto Habéis visto más fuera Eh Sí, sí Pues estoy escondido Detrás del carro mato Vale Erwan Pregunta ¿Cómo de ancho Es el riachuelo? Unos Dos Cuatro metros Según por dónde Por dónde vayas ¿Y cómo va el salto? El salto Puedes saltar Con carrerilla Eh Una distancia Igual a tu fuerza En pies También Cuidado No haya barro Porque Porque Me han contado Que algunas veces Sí Hay gente Que piensa Que va a poder Vale Sí Y luego se resbala Y se pega En forma Hace ejercicio De forma regular Sí Sí Es verdad Mi fuerza Mi fuerza Son Son Eh Nueve ¿Puedo saltar? ¿De algún silencio De ahí a nueve pies? Eh ¿Puedes probar? Voy a correr Y voy a saltar en el río Vale ¿Por dónde? Por la parte más estrecha Que pueda haber Digamos que por aquí No Quiero decir Tienes casillas Una Tres Tienes un movimiento Estimitado Una Dos Tres Cuatro Cinco De aquí a Digamos seis ¿Vale? De aquí a aquí Vale Prueba Dale Mueve Seis Seis Y A la diagonal Ahí Vale Haz una tirada de acrobacias Por favor De acrobacias Vale Catorce Plantas los pies Hay un poco de pango Y resalas un poco Pero Se mantiene este pie Vale Tiras el látigo Tiras el látigo hacia adelante En un círculo Y su inercia Tira de ti Vale Quiero usar Mi acción también Para seguir corriendo Vale ¿La cueva era esta primera Que hay O la segunda? ¿Dónde se han metido? Por donde se ha ido La señora Era por la primera Vale Pues ¿Por qué los monjes Se dedican a humillar a Rae? On your left Y tira 5 Esto era Vale Si me quedaban 40 pies Si no me equivoco Tengo 45 Yo creo que he hecho 45 Y el salto eran otros 45 Lo siento O sea Aparte De que La distancia que saltas Es tu fuerza en pies Se consideran parte De tu movimiento Vale Entonces me quedan 35 O sea He hecho 5 30 25 10 Aquí Vale ¿Vale más? Vale Sí Sí Ya está Esto es lo que hago Vale Frank Lo que te quería decir Era que Si fallamos la tirada De constitución Tenías que tirar El objeto Como no sé Si te puedes quitar Armadura pesada Pero parece que No puedes tirarte Armadura en tan poco tiempo Así que O sea Estará muerto Si se pone a quitársela Estará muerto Antes de terminar Así que tengo desventaja Todas las tiradas De habilidad y ataque Estupendísimo Me parece genial Ya está Gracias Es de concentración Así que me parece Que Rai Aparece Otra vez Fuck Yo he usado Mi acción Y mi movimiento Todos los turnos He estado En plan Voy a guardar cosas Porque soy invisible Esto es útil Tácticamente Maco Me ha quemado A este orco En concreto Me parece Que no mi piel Vale Le toca Ahora espérate Porque tengo que hacer Más cosas Ya que estáis aquí No No Sí O no Es el momento De una bomba Hecha con Heces de vaca Es posible Que se oiga mucho El aire Pero hace mucho calor Aquí Y si se oye De fondo Lo siento No pasa Eso díselo A mi futuro Yo Desde dentro De la No está Oyes Oyes ruidos Vale Ok Perfecto ¿Perdos alegres? Gruñidos Palabras ¿No? Ruidos alegres Y El turno De Dorne Que va a Colocarse aquí Subturbo Apuñadal Que está Con Freya Saca un 3 Típico de Dorne Esto no tiene Puto sentido De verdad No tiene Dos dagas Que puse la otra Estoy flipando Sí Pero es que Sigo sacando Mierda La segunda Ataque 15 Bueno Eso ya está mejor Sí Como 15 Le da De sobra Es Un ataque Furtivo Así que Le va a Hacer 1 2 3 4 Más 1 4 4 Dorne a este A este señor 6 12 18 19 23 puntos De daño Y con eso Y con eso lo mata Le clava la daga En el cráneo Se gira hacia el otro Y intenta defenderse Pero no le quedan acciones Para hacer nada más Freya es tu turno ¿Quién tengo cerca para matar? ¿A este señor de aquí? Sí El que está en llamas Ah, se está quemando Pobre señor en llamas Pobrecito Vamos a ayudarlo a morir Vamos a ayudarlo a morir Vamos a ayudarlo a morir ¿Qué es? 9 9 Más 9 18 Más 2 21 ¿Sí, no? No le sumas el más 2 ¿Tirando ataque o está tirando daño? Estoy tirando ataque Vale, pues el más 2 es solo al daño ¿Vale? Ah, perdón Eh, 9 más 9 es 18 Le das 18 ¿Qué daño? Eh, y el... No ¿De qué le doy? Vale Y... 5 más 2 es 7 Más 6 Otra vez 13 No hago más que sacar 13 Ajá Que me da más ¡Pfff! Tira otro Me va fatal Ya Listo Y... El otro... ¿En té? Natural Ok Y... Y... Un... Un... Dos... 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 El dado lo tienes que tirar dos veces ¿Qué? Al ser un crítico Al ser un crítico el daño lo tienes que tirar dos veces El dado de daño lo tienes que tirar dos veces Sí, no lo sabía He sacado un 2 Normal, no llevamos un Yo un 10 Y... ¿Qué resultado te doy? ¿La suma de todo? He sumado 10 más 2 es 12 En los dados Sí Más 2 de la furia 14 Más 6 20 ¡Bum! ¡Ese esploso! ¡Pfff! ¡Pfff! El tío da tres pasos para atrás Se acaba apoyando en Dorne Con la mano del escudo En plan ¡Pues socorro! ¡Mola! Eh... Pero sigue con vida ¡Uuuh! ¿En serio? ¿Algo más Freya? Vamos a ver si... Me va esto fatal Me estoy muriendo del dolor de espalda Como no acabemos pronto Me voy a tirar por el balcón Que lo sepáis Acabemos en nada En cuanto se... Yo os quiero mucho Pero me estoy muriendo A ver que no se puede ver Espérate ¡Uy no! Sí, te vas a atacar Tres No, no va a atacar Cuatro Ese tío está gravísimo Muy mal Aparte de que su armadura Está muy mal Se lo voy a... Se lo voy a dejar a Dorne Totalmente Pues me quedo por ahí A ver Lo he hecho un poco así Pero me quedaría como por aquí Ok Vale Eh... Freya es Rai ¡A ti, Dorne! Rai Pero yo no funciono así Vale Rai va a seguir para delante Otros diez pies Otros diez pasillas Con su acción Vale Deja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Ping! Vale ¡Ping! Vale, Charly! No sé si ves la flecha Dirías que podría llegar así ¿Ese es tu movimiento? Sí Así puede llegar Es tu movimiento ¿Tienes un turno? Eh... No Tendría... Eh... Si quisiera Tendría Obstáculos por ahí Hace una tirada de aprobacias Por lo menos Para hacer el parkour A ver Me voy a quedar ahí Porque en principio Me imagino que nos quedaremos todos Entonces voy a hacer Dos turnos de movimiento Aunque me quede ahí Vale, pues ahí llegas perfectamente Te queda un poco más de vuelta Pero... Y este señor que queda aquí Va a escapar de Dawn Que va a hacerle un ataque Obviamente Con un quince le da Y le hace Seis puntos Siete puntos de daño Pero no lo mata ¡Joder! No, pues ahora va a mirar la cara de la cuelda Y este Pobre señor Va a hacer Dos Tres Cuatro Y tirarse al agua Y al caer Escucháis Va por salir del El agua Y dejáis de verle ¿Cómo que dejáis de verle? Dejáis de verle A ver Eh... ¿Cómo de profundo es el río? El río no es muy profundo Pero si seguimos en iniciativa Dejáis de verle ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí La próxima sesión Cuando empecéis Decidid si queréis Como seguimos en iniciativa Y dentro están pasando cosas en iniciativa Decidid si queréis verle Que no es complicado O queréis pasar de largo Y seguir para arriba ¿Vale? Hombre Yo quería acabar el hechizo El fuego no se ha apagado ¿No? No, el fuego no se ha apagado La armadura sigue Incandescente Solo que él se ha tirado Al río para aliviarse Vale Lo único que digo Me encanta Sigue hirviendo Dentro del río Qué bonito Ah, te toca a ti No, es verdad Si quieres podemos hacer tu turno Ya Venga Claro Le pego No lo veo No, no lo ves Pero no se me ha apagado Luego ya Siete y trece Diez Le quedaban diez puntos de vida Al pobre mío Una bucada de vapor Salir Y empieza a Empece a ver un reguero de sangre Que sigue por el río hacia abajo A través del campamento Y ahí Ahí lo dejamos Yo creo que ese señor Se tiene que morir claramente Con un Ble 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 Están esperando abajo Los mercenarios Los guardaespaldas Y el señor Están esperando Y ven como por el río Va bajando sangre Y un orco Y es como ¡No va mal! ¡No va mal! Está bien ¡Oh Dios santo! Lo han abrazado por ¡Oh Dios santo! Aquí ya se ve Que sin patas Hemos mandado Joder Ojalá no hubiera visto eso No hubiera visto eso Eh Vale Pues ahí lo dejamos Por hoy chicos Muchas gracias Ha estado guay He podido Como extravagante Tenemos que hablar urgentemente De lo de los mapitas Que se mueven Porque Ha sido cerrarlo Y de pronto Ya nos veo a trompicones Estamos en pruebas Es un software Que está en pruebas Y yo quería probar Un mapa Y lo he reducido muchísimo Esto es Prácticamente La cuarta parte De la calidad Con la que Con la que lo distribuyen Lo que tú digas Pero Lo mío Yo no doy Para esto Iremos viendo Y nos da Pues eso Que mañana tenemos Que mal va ahora Que mal va ahora Que ahora va mal Vale Es igual Mañana tenemos por aquí Los retos de Rufio Si os molan los retos de Rufio Venid a vernos Porque va a ser más de Subway Y nada más chicos Gracias Hasta la próxima Muchas gracias por ver